presentación y bienvenidos a este webinar, voy a compartirlo en mi pantalla y bueno, el webinar está denominado aplicaciones de Python para la ingeniería estructural es parte de la introducción al curso de especialización Python aplicado a la ingeniería estructural que vamos a dictar con Infinity Tech el 30 de septiembre vamos a ver muchas de las aplicaciones que vamos a realizar en el curso es un curso introductorio y con muchas sesiones aplicativas no vamos a enfocarnos a la parte teórica de conceptos de ingeniería estructural sino que vamos a aplicar nuestros conceptos para desarrollar proyectos con Python es para personas que estén interesados en aprender Python o que tengan un dominio básico del programa debido a que en el transcurso de las sesiones vamos a enseñarles a escribir el código desde cero no vamos a darle un código ya hecho o un código muy complejo sino que vamos a escribir poco a poco el código y lo vamos a ir evolucionando el día de hoy les voy a presentar múltiples aplicaciones en un ámbito profesional y en un ámbito académico por si son estudiantes o por si son también profesionales en el campo de la ingeniería estructural vamos a ver cómo crear o modelar edificaciones de manera paramétrica utilizando el API de CCI ETABS con Python vamos a enfocarnos mucho en el programa de ETABS o SAP 2000 que es uno de los programas más populares en América Latina y en el mundo también hay otros programas también comerciales como Robo, Tecla, CIPE pero ETABS es el programa más popular y de seguro que también ustedes lo utilizan en la universidad como en la vida profesional y quizá no sabían de que con la programación podemos automatizar muchos procesos como el que les acabo de mencionar, generar edificaciones paramétricas ¿qué quiere decir esto? que a través de variables voy a poder modificar la estructura en general puedo controlar la cantidad de pisos que va a tener solamente cambiando una variable de 5 a 6 puedo generar 7 columnas extras cambiando la cantidad de columnas de un número 5 a un número 7, etc. ¿correcto? voy a poder controlar la geometría el alto de cada nivel, la inclinación las secciones de cada elemento, viga columna, el espesor de las placas todo voy a controlarlo a través de un solo parámetro en Python también vamos a ver la automatización del análisis sísmico esto es para extraer la información del ETAPS y adecuarnos a la norma en este caso boliviana, peruana o de cualquier país ¿correcto? debido a que cada norma tiene sus diferentes factores algunas comparaciones o verificaciones diferentes y ETAPS pues no te hace una verificación de masas participativas si el porcentaje de masas modales participativas está cumpliendo tampoco te hace una verificación torsional con la norma boliviana o la norma peruana tampoco te hace una verificación de las derivas de piso con la norma boliviana o peruana no te lo hace tú tienes que extraer los datos y con unos valores que tú encuentras de las normativas pues compara si la deriva que te está botando la edificación cumple o no en ese caso nosotros vamos a automatizar todo ese proceso que ya les voy a ir explicando también la automatización del diseño estructural pues si el programa puede hacer un diseño estructural según el ACI 318 en su última versión del 2019 pues muchas veces nuestra normativa en el caso mía peruana no se utiliza la normativa ACI se utiliza la normativa peruana que se parece mucho al ACI pero no es el ACI así que necesita algunos cambios o algunos diseños en específico es por ello que nosotros creamos nuestros propios algoritmos nuestros propios algoritmos para hacer este diseño y podemos automatizar ese proceso la extracción de datos y todo ello también vamos a ver cómo podemos automatizar la generación de planos estructurales en el software AutoCAD puede ser en Revit pero de seguro ya han visto muchas automatizaciones en otros proyectos o desarrollado por otras personas que lo hacen con Revit pero en este caso les voy a mostrar que también se puede hacer en AutoCAD correcto y vamos a ver otras aplicaciones como el análisis estructural utilizando Python esto ya es un poco enfoque académico cómo realizar el análisis modal encontrar el periodo, la masa hacer una combinación modal y encontrar las fuerzas cortantes la deriva, el desplazamiento de cada nivel después de haber hecho nuestra combinación modal con el método del CQC correcto y todo eso con Python ensamblar nuestra matriz crear nuestra matriz de más nuestra matriz de rigidez resolver encontrar los valores, vectores propios encontrar los periodos las frecuencias modales y hacer la combinación modal nosotros mismos vamos a ver que es posible y es de las maneras más sencillas de hacerlo que es con Python pues pueden hacerlo con MATLAB ¿por qué no? pueden hacerlo con Visual Basic en Excel ¿por qué no? pero van a encontrar o van a ver y ya les digo yo que con Python es la manera más sencilla de realizarlo más amigable así que no le vayan a tener miedo también vamos a ver el análisis modal espectral pues de nuestro análisis estructural que vamos a realizar vamos a hacer el modal espectral vamos a ver que Python también lo podemos utilizar para el procesamiento de señales sísmicas ya les voy a ir explicando qué procesos se hacen a las señales sísmicas a los registros sísmicos de un terremoto vamos a ver que también podemos utilizar Python para el ensayo de muros de bañería un ensayo cíclico de carga y descarga a un muro con el MatCat también me imagino que es double ah sí, con el MatCat también vamos a comentarlo claro ¿por qué no? ¿qué diferencia o qué ventaja tendría hacerlo con MatCat? ¿y qué ventaja tendría hacerlo con Python? ¿correcto? eso sí, hay una enorme ventaja van a ver que en cuanto dos semanas puedo traerle el resultado de qué ventaja podría ser hacerlo en Python ¿correcto? y no en MatCat ¿correcto? así que también invitarlos a hacer una pausa que no va a ser solamente este webinar el otro sábado vamos a tener un taller gratuito de cómo conectarnos al programa ETABS y extraer datos ¿correcto? y la otra semana vamos a ver OpenSyspy para realizar el análisis modal de una edificación en 3D vamos a poder hacer un análisis modal de una edificación tal cual lo haría un software comercial sin la necesidad de adquirir una licencia sin la necesidad de descargar un programa sin la necesidad quizá de craquear un programa y con la ventaja de que sabemos qué está haciendo internamente y todo de manera gratuita todo sin descargar un programa de 1 GB ni de 20 MB ¿correcto? con Python eso van a ser los talleres gratuitos que vamos a realizar así que espero que esta no sea la última la única sesión a la que asistan vamos a realizar más sesiones gratuitas y vamos a hablar más de ello y pueden dejar todas las consultas que deseen ¿sí? nos habíamos quedado en el ensayo cíclico cuando hacen un ensayo de laboratorio o un muro de bañería una columna, una placa de concreto armado los datos los podemos manipular interpretar y representar con Python vamos a ver un ejemplo de ello vamos a utilizar también los geodatos que son informaciones geográficas para representarlas y trabajarlas en Python vamos a ver muchas aplicaciones de ello vamos a ver que también podemos aplicar Python para lo que es el diagrama de momento de curvatura le voy a presentar un proyecto que hice en la universidad ya hace 2, 3 años de cómo yo utilizo Python para representar esto con elementos finitos y el método de fibras que no quiere decir que yo lo haya programado o que sea un experto en cómo programar un método de elementos de fibra vamos a ver qué es lo que hice y van a ver cuál es la gran ventaja que tiene Python que se lo voy a comentar en 5 minutos también ahorita en 5 minutos y un portafolio de proyectos por si eres un claro estudiante o profesional pues una manera interesante de presentar tus proyectos en una página web de manera gratuita yo les voy a mostrar el ejemplo que yo tengo que lo pueden adjuntar un pequeño enlace a su CV para que ustedes muestren a las personas en una página web todo lo que han desarrollado un viaje algún proyecto alguna publicación que hayan hecho algún plano estructural que hayan que quieran mostrarle a los demás eso sí vamos a ver muchas cosas a partir de ello y todo está relacionado con la programación y bueno para comenzar pues no se asusten Python es de los lenguajes más sencillos que existen y es por eso que es el más popular Python es ampliamente utilizado en lo que es aplicaciones web que lo vamos a ver en esta exposición el desarrollo de software con quizá interfaces gráficas de usuario data mining data analistic big data que es la manipulación de grandes cantidades o masivas cantidades de datos lo que es la ciencia de datos la automatización de trabajos o flujos con scripts desarrollo de videojuegos inteligencia artificial machine learning deep learning etc Python desde ya hace algún tiempo lleva ocupando el top 5 de lenguajes de programación más utilizados por toda la comunidad de programadores y es porque se caracteriza por ser un lenguaje un lenguaje de programación interpretado es muy sencillo se ejecuta línea a línea además es muy fácil de usar es de alto nivel porque es lo más cercano en cuanto a programación al lenguaje humano van a ver si es que ya tienen experiencia o en el curso van a ver que es prácticamente como escribir en inglés es como darle instrucciones en inglés a la computadora para que haga un bucle para que genere una variable para que asigne un valor para que lo compare etc es por ello que es muy sencillo y está orientado a objetos que es una de las tendencias o paradigmas de programación más populares y más importantes al momento de nosotros estar escribiendo códigos los lenguajes más importantes como C C++ C Sharp tienen este paradigma de orientado a objetos y Python no únicamente está orientado a objetos sino también está en lenguaje estructurado pero tiene esta opción de utilizarlo y orientarlo a objetos además ¿por qué es tan popular Python? porque contiene librerías y estas librerías nacen a partir de que existe una gran y enorme comunidad que utiliza Python así que ¿para qué serviría o qué es una librería? pues una librería es un paquete o conjunto de datos o conjunto de códigos perdón que ya hacen una tarea en específico por ejemplo ¿qué tal si yo hace 5 años quería realizar un análisis estructural con el método matricial o el método de cross o algún método el método de desplazamiento yo lo tuve que programar porque nadie lo estaba haciendo no encontré información lo tuve que programar y lo utilicé muchas veces y otro colega también lo necesitaba y yo se lo pasé otro compañero que llevó ese curso para el cual yo hice el código lo necesitaba y yo se lo compartí y ese compañero también ya pasaron 2 años y otro compañero llegó el curso y se lo compartió y se lo compartió y se lo compartió y todos utilizaron mi código esa es más o menos la idea el código alguien ya resolvió un problema o una necesidad que alguien tiene o va a tener y ya existe en la comunidad ya existe en el internet así que no necesitas tú crear algo desde cero no necesitas reinventar la rueda porque ya alguien ha desarrollado un paquete de datos un paquete de funciones un paquete de códigos una funcionalidad de un código que hace cierto proceso y no necesitas tú estás programándolo desde cero ¿a qué me refiero? como por ejemplo NumPy NumPy es una librería para el álgebra lineal está preparado para trabajar con todos los métodos del álgebra lineal para crear una matriz para sacarle una inversa para multiplicarlo para sacarle una transpuesta para sacarle la determinante para crear una matriz diagonal superior inferior una matriz identidad una matriz cero y todo lo que te imagines multiplicar matrices restar matrices etcétera así que no tienes que preocuparte cómo saco una determinante o cómo escribo en Python una función general para que me saco una determinante de una matriz de n por n porque yo solamente sé 2 por 2 y 3 por 3 porque eso me enseñará en la universidad pero 5 por 5 cómo saco una determinante tendría que ser la operación general de todo no te preocupes porque NumPy ya lo hace por ti cómo saco una inversa una transpuesta cómo multiplico 3 matrices 4 matrices un sistema de ecuaciones o cómo hallo los vectores o valores propios de una matriz de 7 por 7 no te preocupes que NumPy ya lo hace por ti Pandas está hecho para trabajar con data frames o conjunto de datos muy parecido a Excel son datos ordenados por columnas por filas y vas a poder hacer básicamente todo lo que hace Excel solo que Pandas está optimizado para lo que es Data Science y Big Data te permite trabajar de manera más eficiente grandes paquetes de datos cosa que Excel no está listo o no está hecho para ello se utiliza Pandas con lo que es la inteligencia artificial para trabajar con grandes paquetes de datos que se llevan de base para lo que es alimentar una inteligencia artificial así que necesitas grandes grandes millones millones de datos que filtrar manipular restar multiplicar sectorizar etiquetar etc y Pandas está hecho para eso o acaso han visto que se utiliza Excel para lo que es la inteligencia artificial no se utiliza en los lenguajes de programación y el más popular en inteligencia artificial es Python por las librerías que tienen correcto SciPy y SimPy pues son librerías de ciencia e ingeniería te van a servir para factorizar aplicar integrales simples integrales dobles hacer derivadas simples derivadas dobles resolver ecuaciones diferenciales con los diversos métodos que existen resolver sistemas de ecuaciones lineales no lineales resolver ecuaciones trigonométricas polinomiales etc todo lo que tú necesites lo hace SciPy y SimPy correcto no necesitas tú enseñarle a Python o escribir cuál es la fórmula general para encontrar un límite o cómo resolver una ecuación diferencial no ya alguien lo hizo hace años y lo está compartiendo a todos y si tú quieres saber cómo lo hizo pues puedes ver cómo está programado esa es otra de las ventajas que tiene correcto no es una caja negra porque tú me dirás ah bueno una calculadora también me hace una integral una calculadora también me resuelve una ecuación de polinomial de tercer grado cuarto quinto sexto grado o me hace una integral doble o una integral triple sí pero acaso tú puedes saber cómo está programado la calculadora que tienes de manera interna no no lo sabes en cambio con las librerías de Python sí sí puedes saber inclusive lo puedes cambiar puedes alterar ese código que tiene para sumarle un valor multiplicarlo por un factor o lo que tú quieras correcto todas estas librerías todo lo que hace lo hacen bien hay algunas que se pueden mejorar lo hacen bien y tú puedes modificarlo correcto puedes modificar cómo lo está haciendo esa es la ventaja no solamente te da la herramienta sino te da la opción de saber cómo está hecho y modificarlo a tu antojo de las más populares para la ingeniería estructural en las que les recomiendo investigar un poco más va a haber un taller gratuito de esto más adelante en dos semanas es OpenSys OpenSys es una librería que nace en otro lenguaje de programación no en Python nace en TCL con comandos de lenguaje C es parte de una tesis doctoral de la universidad de Berkeley lo que hace es básicamente cualquier cosa que pueda hacer cualquier programa o software comercial de análisis estructural básicamente todo lo que hace SAP 2000 quizá lo conocen o robot estructural de Autodesk o Tegla lo puede hacer OpenSys análisis lineales no lineales tiempo historia análisis pushover análisis dinámico modal espectral lo que ustedes deseen lo puede hacer OpenSys con elementos linea elementos área método de elementos finitos cualquier tipo de solucionador o método nuevo que existe en alguna investigación pues OpenSys lo tiene implementado la gran mayoría correcto no tiene nada que envidiar a los programas de software comercial que ustedes conozcan OpenSys lo puede realizar inclusive muchas otras cosas más sirve para la simulación no solamente para estructuras sino para geotecnia pero yo tengo más experiencia en estructuras no he visto mucho en geotecnia porque no mi comunidad o los personajes que conozco no son de geotecnia pero sí he visto por ahí algunas publicaciones que lo aplican a geotecnia como la dirección solo estructura y cosas así ¿sí? algo de fricción el ángulo de fricción etcétera pero más lo he visto en estructuras y pues se puede hacer muchas cosas en concreto armado en albañería en acero en todo ¿correcto? todo lo que ustedes puedan imaginarse pues OpenSys lo puede hacer y ¿cuál es la ventaja? pues puede saber cómo está programado de manera interna porque tú me dirás ah si es que lo puedes puede hacer lo mismo que el SAP 2000 pues uso el SAP 2000 pues ¿no? ¿para qué tendría que aprender Python y eso si ya lo hace SAP 2000? sí pero SAP 2000 no te permite cambiar de método de elementos finitos o utilizar otro método diferente un método más simplificado un método más optimizado un nuevo método que esté saliendo hace dos, tres años no te permite utilizar SAP 2000 ¿correcto? quizá para definir tu modelo constitutivo de concreto solamente te utilizas el método de Mander y por defecto el de usuario pero ¿qué pasa? si hay un método un modelo constitutivo hecho en la India hecho en otro país no puedes implementarlo de manera fácil en cambio con OpenSys sí OpenSys es muy manejable te permite utilizar múltiples funciones ya lo vamos a ver en el taller gratuito que vamos a tener pues déjenme ver que tiene déjenme explicarles que tiene muchas más ventajas que un software comercial y además tiene la ventaja de estar usando la programación déjenme decirles que ya con eso pues te permite automatizar lo que sea ¿sí? cosa que con un software comercial no a ver hay una pregunta ¿dónde podemos ver cómo podemos hacer en geotecnia? ah puedes buscar en internet nomás en internet colocas OpenSys geotecnia a ver déjenme vamos a ver aquí a ver OpenSys OpenSys no más geotecnia sí a ver aquí creo que hay una interacción sobre la estructura aquí también cómo crea unas capas de suelo he visto más de un ángulo de fricción ¿sí? pero ahí pueden verlo aquí también correcto ahí buscan como pueden ver no ha salido mucha en inglés quizá ¿sí? pero pero sí sí he visto algunas aplicaciones incluso videos por ahí pero no he visto mucho la verdad pero sí sí se puede hacer y bueno existe PyAutoCAD que nos va a permitir conectarnos con Python y AutoCAD esto nos va a permitir automatizar la creación de planos estructurales para una viga una zapata una columna también tenemos Maply Ploply y Seaborn que son librerías de visualización gráfica nos van a permitir hacer los gráficos de siempre la nube de puntos las nubes los gráficos de líneas los gráficos de barra los histogramas los diagramas de pastel los diagramas de radar los gráficos 3D etcétera vamos a tener OpenCB vamos a tener QtDesign para lo que es las interfaces gráficas de usuario a ver déjenme un momento Psyche, Inler, Tension, Flow y Kera son librerías de inteligencia artificial son las más populares y son las que actualmente se utilizan para lo que es la nueva tendencia de la inteligencia artificial ¿correcto? vamos a ver algunas de las librerías pues a lo largo de las exposiciones explico otras librerías en este caso voy a explicar Maplolib y les voy a decir pues qué bueno tendría o por qué tendría que darle importancia a Maplolib pues Maplolib es la biblioteca o la librería de visualización gráfica básicamente si nosotros somos ingenieros y queremos mostrar un resultado pues la mejor manera de mostrarle a alguien o al cliente o a alguien que no es ingeniero es mostrándole el resultado a través de un gráfico no le vas a mostrar una lista de valores o una matriz de resultados o una matriz de desplazamientos a alguien que no es un ingeniero a tu cliente no le vas a mostrar una tabla de número de pisos deriva deriva límite y si cumple o no cumple y no va a entender esa tabla lo que tienes que hacer es mostrarlo a través de gráficos ¿correcto? la representación gráfica es el resultado final incluso hay cursos de cómo representar o lo que se llaman storytelling es cómo representar a través de gráficos los resultados que estás teniendo porque está bien tú los entiendes pero no todos tienen ese concepto o esa interpretación teórica matemática de los resultados tú tienes que representarlo como puede ser el gráfico de radar que quizá lo ven en el fútbol que representa las características que tiene un jugador si si no te mostraría una tabla con características y números y no vas a poder interpretarlo o compararlo fácilmente con otros jugadores para no sé decidir o ver cómo está su rendimiento ¿correcto? los gráficos son muy importantes y mapload con python te va a permitir personalizarlo casi infinitamente no hay límite aquí no hay límite en la manera en la que tú puedes representar los gráficos también te va a permitir representar histogramas que puede ser más enfocado a lo que es hidráulica o a un concepto de investigación los diagramas de caje o violín también lo pueden representar esto está más enfocado a la investigación que básicamente en resumen mide lo que es la dispersión de los datos con respecto a los valores de la media eso van a verlo en muchas de las investigaciones histogramas de series de tiempo para lo que es también hidrología gráficos en 3D para representar proyecciones o una función tridimensional los pie charts o gráficos de pastel que miden porcentaje de distribución de algún objeto o característica de este ¿correcto? van a poder personalizarlo como ustedes deseen gráficos de contorno esto para medir quizá los esfuerzos en una zapata en un muro o en un elemento lo pueden representar o las curvas de nivel de manera topográfica ¿correcto? vamos a ver enfocado en ingeniería estructural pues qué podría representar yo los gráficos de espectro de respuesta de un sismo ¿correcto? para diferentes grados de amortiguamiento a lo largo de diferentes periodos podemos representar la respuesta de cada modo de vibración de un sistema en múltiples grados de libertad como lo pueden ver aquí podemos representar lo que son los diagramas de interacción de una columna cómo se está realizado el mechado de una columna circular y como les había mencionado pues una misma representación o un mismo resultado puede ser representado como ustedes deseen como pueden ver en la parte de aquí pues es un diagrama de interacción pues pude haberle dado otro color pude darle las grillas intermedias como pueden ver aquí están activadas en el segundo gráfico aquí no están activadas la zona en la que deberían quedar las solicitaciones de carga axial y momento están sombreadas acá no está sombreada los gráficos de las barras pues aquí todas están negras pero en el otro gráfico las barras de las esquinas tienen un color diferente debido a que son diámetros diferentes y los diámetros uniformes son de otro color ¿correcto? eso se puede representar también se puede cambiar el tamaño se puede añadir el título se pueden añadir cotas o puedes dejarlo así con en tu barra en la regla de ejes y así diferentes formas de representarlo básicamente son infinitas aquí creo que hay otra también aquí he hecho otra en la cual en la esquina superior pues ya no ya no coloco la imagen fuera del gráfico o del diagrama sino que lo coloco en el mismo diagrama y no coloco todo el diagrama de interacción debido a que como es una columna circular pues el gráfico es simétrico así que lo hago una zona nomás lo parto a la mitad la gráfica de derivas también esto lo vamos a ver más adelante solo le estoy mostrando algunos resultados alguna imagen pues colocándole más anotaciones de centro de masa y centro de rigidez los resultados de los modos de vibración de manera separada habíamos visto de manera unida todos los modos lo que son los registros sísmicos vamos a verlo esto más adelante cómo vamos a tratar los resultados para corregir estos la selección de un tramo de tiempo de un registro sísmico el cual va a contener la energía más significativa del sismo esto también lo vamos a explicar y creo que no tengo un video en específico pero lo que hace esto es con el método de áreas que trabaja con la energía acumulada del sismo lo que vamos a hacer es trabajar desde el 5 hasta el 95% del sismo esa va a ser nuestra energía significativa sí esa es la energía significativa del sismo y voy a trabajar desde el segundo aproximado 18 hasta el segundo 100 pueden ver que voy a trabajar con algo de 18 20 80 segundos cuando antes hubiera trabajado con 220 segundos o sea estoy ahorrándome mucho tiempo computacional y estoy despreciando el 10% de la energía del sismo me estoy quedando con el 90% representativo y estoy ahorrando mucho tiempo computacional porque no voy a correr este tramo ni todo este tramo y en un análisis no lineal pues demora bastante y correr 220 segundos es demasiado correr 80 segundos pues ya se reduce bastante es casi la tercera parte así que me voy a quedar con el tiempo más significativo del sismo el cual contiene el 90% de la energía la más representativa y me voy a ahorrar mucho tiempo computacional en correr el modelo no lineal y con eso se hace con el método de áreas y la gráfica de Housit que es la que van a ver si tienen ya creo que esto se ve en maestría pero eso es lo que se hace para hacer el filtro o el recorte de la señal sísmica para que no trabajes con todo me preguntan ¿con qué otros programas puedo vincular Python? pues puedes vincularlo con Revit pues puedes vincularlo con Dubla Dubal que es más conocido en Europa puedes conectarlo también con bueno con Tecla pero con otros con Grasshopper y en Grasshopper puedes implementar lo que es Python puedes vincularlo con básicamente muchos de los lenguajes de programación menos ZIP con ZIP no he visto pero sí he visto con otros ¿correcto? con Robot pues con Dynamo y Python lo puedes implementar no directamente con Python pero sí con Dynamo y Dynamo admite bloques de código de Python ¿listo? si tienes alguna duda de un programa en específico en programas de geotécnica también está con Plaxis con Flag 3D sí admiten esos tipos de lenguaje de programación últimamente por estas tendencias de con Robot Structural sí con Robot no directamente con Python como lo había dicho sino con Dynamo Robot admite conectarte con Dynamo y Dynamo admite Python así que puedes combinar Robot con Dynamo ¿listo? sí ahí pueden aplicar algunos ejemplos de geotecnia y gráficos en 3D pueden representar cómo es el modelo constructivo de Mander para lo que es el completo confinado no confinado dibujar o representar cuál es el armado de una placa de concreto armado y cómo están los esfuerzos en una columna circular sí acá hay más representaciones gráficas que lo vamos a ver aquí también está otra manera de representar lo que son los modos de vibración pueden ver de que cada cada nivel o cada masa concentrada tiene un respectivo valor y anteriormente lo habíamos visto ese gráfico pero menos avanzado como pueden ver aquí como pueden ver este gráfico les mostré primero y ¿qué ha pasado? pues lo he mejorado lo he evolucionado porque todo gráfico pues básicamente se puede mejorar se puede añadir nuevas cosas así que esa es la idea también en el curso vamos a ver algo y de seguro a alguien les va a salir alguna inspiración alguna creatividad de implementarle algo que a mí no se me ha ocurrido yo les voy a tratar de hacer el resultado final final que yo tengo pero de seguro por ahí a alguien siempre se le ocurre algo interesante que mejorarlo porque básicamente todo es mejorable con la programación pues no tienes límites eso sí déjenme explicarles aquí hay un pequeño registro de la aceleración de la velocidad y del desplazamiento de una señal corregida aquí hay más resultados de dinámica estructural de selección de registros gráficos en 3D como pueden ver también podemos hacer una representación gráfica 3D de despliegue de una viga también vamos a ver de una columna si es que mal me equivoco o bueno de una zapata ahí también tenemos el armado y hay representación del acero en X y en Y de una columna también podemos ver sus estribos el armado y de un diagrama de interacción en 3 dimensiones no solamente en el plano aquí podemos ver utilizando la librería de la librería de plot.ly que la ventaja es que bueno es un poco más interactiva tú acercas tu mouse y te dice los valores representativos de cada punto te dice las coordenadas en cambio con map.ly no tanto como AppleLib no te da ese valor te va a permitir representar cómo estás analizando cada caso de tu columna aquí lo que hacemos ¿qué es lo que hacemos? pues definimos una cuantía base de una dimensión en específico de una columna y evaluamos ante las solicitaciones de cargas diferentes distribuciones y empezamos a iterar como pueden ver probamos con unas pequeñas distribuciones vamos aumentando la cantidad de acero que le colocamos aquí hay un pequeño indicador de cuál es el F'C la dimensión el peralte la cuantía que estamos utilizando y los diámetros de acero que utilizamos y con Map.ly representamos este proceso para que se pueda ver que se está haciendo análisis por análisis vamos iterando 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 y probando cuál nos va a dar la demanda capacidad más eficiente ante esas solicitaciones que tenemos lo mismo para las placas como podemos ver estamos iterando ahí y podemos representar básicamente todo lo que nosotros decíamos listo con eso terminaría la explicación de Map.ly pues tendría otra explicación por ahí de por qué debería usar pandas por qué debería utilizar la librería de NumPy y por qué debería utilizar la librería de OpenSys pero en otra oportunidad o en el curso lo vamos a explicar OpenSys lo vamos a ver en un taller gratuito y la siguiente sesión que es el sábado la sesión gratuita vamos a ver acerca del API de tabs que es lo que les voy a explicar el día de hoy para que se animen mucho más de qué es lo que se puede hacer y también el API de tabs se va a ver en el curso así que no se preocupen por ello bueno ¿qué es el API de tabs? pues yo sé que es E-Tabs ustedes me dirán E-Tabs SAP 2000 yo sé que es pero ¿por qué mencionas API de E-Tabs? pues el API es como una puerta trasera a los programas más comunes más populares que existen como Revit Robot Tecla eso sí esos son los programas más populares y últimamente pues existen tienen sus APIs las APIs o APIs son la puerta trasera a los programas para nosotros a través de la programación implementar nuevas soluciones de trabajo nuevas soluciones de automatización correcto con la programación ya habrán visto que con Revit pues tú puedes crear una edificación con Dynamo de manera automática puedes extraer o ingresar características nuevas a alguna edificación puedes extraer metrados de manera automática puedes etiquetar tus columnas puedes crear un encofrado a tus elementos columna placa viga losa o puedes crear unas losas automáticas en unos respectivos paños o puedes exportar un modelo de AutoCAD a Revit puedes hacerlo todo porque Revit cuenta con su API o su API que te permite a través de la programación conectarte al programa y automatizar y crear nuevas funcionalidades que por defecto el programa no tiene y ETABS por si no lo sabían SAP 2000 SAFE CCI Bridge tiene un API que te permite conectarte con muchos lenguajes de programación no solamente con Python la verdad existe con Fortran existe con C Sharp existe con Visual Basic desde Excel existe con Python existe con Matlab existe con esos lenguajes así que no vayan a pensar ah tengo que aprender Python bueno si ya sabes C Sharp o si sabes Matlab o si sabes Visual Basic pues te puedes conectar hay más ejemplos déjenme decirle que en la documentación no existe solamente existe un ejemplo de cómo hacerlo con Python y existen múltiples ejemplos de cómo hacerlo con Visual Basic pero mi recomendación es que si no sabes Visual Basic y no sabes Python y me dirías ¿qué debo aprender entonces? pues Python la verdad así que yo te diría que aprendas Python es muy sencillo la verdad no le tengan miedo nunca Python es muy sencillo y tiene muchas ventajas que vamos a ver el día de hoy qué ventajas no solamente de conectarte con un software y automatizar todo el proceso sino tiene otras otras ventajas más escalables vamos a ver el día de hoy cómo crear un modelo paramétrico con Python aquí está todo el código aquí lo que hace es crear una propiedad de material de concreto aquí crea un elemento viga de 30 por 60 aquí crea una columna de 45 por 45 como pueden ver aquí está 45 por 45 30 por 60 aquí me dice set rectangle set rectangle o sea darle una propiedad de rectángulo a un elemento frame y aquí está número de vanos en X número de vanos en Y o sea los números de paños la cantidad de niveles la distancia de cada vano en X en Y y la altura de cada nivel ¿correcto? con esas características vamos a poder crear nuestra edificación paramétrica con un solo clic se va a generar una edificación si yo le cambio una variable aquí número de vanos de 8 a 15 la edificación se va a actualizar y se va a crear una edificación con todas estas características de abajo pero ahora con 15 vanos si yo le cambio aquí N de Z que es la cantidad de niveles de 7 o sea 7 pisos a 20 pisos la edificación se va a actualizar a 20 pisos o si yo le digo a 5 se va a actualizar a 5 pisos conservando todas sus características vamos a ver ejecutamos el botoncito aquí que es correr el código se va a abrir una ventana de tabs de manera automática se va a crear una ventana o un archivo en blanco de manera automática se van a crear el material de concreto el elemento viga el elemento columna se van a dibujar los elementos y con las características que ya le he dicho aquí está ahora se actualiza el modelo porque le cambió la variable y le ha aumentado la cantidad de niveles de 7 a no sé cuánto ahí tiene unos niveles ahora voy a cambiar la cantidad de vanos como pueden ver ahora se ha cambiado la cantidad de vanos aquí está 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 vanos anteriormente tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8 vanos en esa dirección se ha cambiado ahora lo que vamos a hacer es alargarlos conservando la misma cantidad de vanos ahora lo que he hecho es cambiar la longitud de cada viga en la dirección Y conservando la cantidad la estructura de estos pero alargándolo ahora puedo hacer más cambios no solamente a un solo valor puedo hacerle 20 vanos en X 10 vanos en Y la longitud la cantidad de pisos etcétera aquí está he reducido la cantidad de vanos en Y he reducido la longitud de cada vano y he aumentado la cantidad de niveles y así lo puedo hacer para cualquiera a ver hay una pregunta creo no, no ya a ver sí voy a seguir cambiando a ver ahí sigo aumentando se puede tener vanos de distintas áreas no o sea sí pero este código no lo hace pero sí tú puedes programar uno para que tenga diferentes vanos claro no hay ninguna limitación la única limitación que existe es que tú lo crees o sea yo no lo he creado para ese caso todos los vanos tienen la misma la misma área pero podemos cambiar ese código para que sea tal cual lo dices pero por el momento el código no hace eso que me mencionas pero podemos cambiarlo no hay límite sí ahora lo que voy a hacer es un último cambio que es aumentarle todo exageradamente muchos vanos en X muchos vanos en Y muchas cantidades de niveles y se ha creado de manera rápida de manera automática y ahí les dejo la pregunta ¿qué pasaría si en un proyecto ocurría ese cambio? es crear una edificación con estas características esta nueva edificación pues no te demoraría 3 segundos como se ha mostrado aquí te demoraría 20 minutos 15 minutos etcétera ¿y qué pasa si te lo cambian de nuevo con menos características ¿sí? a menos cantidad de vanos menos cantidad de pórticos etcétera ¿sí? eso ¿y qué otro posible problema podría haber? pues modelarlo también hasta un modelador experto se confunde por ahí en dibujar un elemento viga con las propiedades de un elemento columna no conectar bien al dibujar tu elemento área no conectar bien o no capturar bien el nodo o al dibujar tu elemento viga con tu elemento columna tampoco captura muy bien el nodo etcétera múltiples problemas te puedes olvidar o no seleccionar un paño de área y no asignarle una carga distribuida por ahí te puedes olvidar no puedes seleccionar bien un nodo en la base para empotrarlos un nodo no está empotrado etcétera ¿sí? en cambio con la programación no va a ocurrir ese pequeño problema el código no va a decir ah me distraje dibujé mal una columna o la asigné mal una columna me distraje es que lo quería hacer muy rápido no o no capturé bien el nodo porque al hacerle zoom no seleccionó bien el mouse no va a ocurrir eso el código no se va a confundir al menos que tu código esté mal escrito pero si está bien escrito pues no va a haber ningún error en ningún momento correcto esa es la ventaja no se va a distraer no se va a cansar no se va a quejar de hacer mil modelos como si lo haría una persona y la ventaja es que el código lo puede hacer muy rápido y la persona pues lo va a tener que hacer de manera manual correcto eso es de las ventajas que tiene también puedes implementarle más cosas pues bueno crear un modelo no me convence mucho pues puedo implementarle tengo quizá esta tabla con propiedades de elemento columna viga muros losas eligeradas y losa maciza lo tengo en mi Excel y tengo 11 secciones quisiera crearlo de manera automática porque crear 11 secciones pues me demora bastante hacerlo en el programa pues puedo crear un código que lea esas secciones y lo cree por mi como pueden ver aquí ya está me dijo columna creada C1 columna creada C2 viga creada viga peraltada 1 viga secundaria 1 viga de borde 1 viga chata 1 viga solera 1 ¿correcto? lo puede crear y ahí está verificamos comparamos con nuestra hoja Excel que teníamos y sí efectivamente crea tal cual le hemos dicho ¿qué pasaría si yo tengo 50 secciones o bueno 50 tipos de elementos en general entre columnas vigas muros y losas tendría que estar haciendo 50 veces la creación de elementos frame elementos area elementos wall no pues no que aburrido pero con la programación podemos automatizar este proceso ¿correcto? así como lo hemos hecho para 11 elementos en 2 segundos lo podemos hacer para 20 elementos también en 2 3 segundos nomás cosa que no me demoraría 5 minutos en la vida real o 10 minutos en la vida real pero simplificar esos 10 minutos o 5 minutos a 3 segundos pues es un cambio muy radical como pueden ver si es en los cálculos pues es un cambio de no sé 60 veces más será no sé ¿sí? así que es un gran cambio eso lo puedes implementar y por defecto el programa no tiene esto o sea ETABS no te ofrece crear secciones o elementos leyendo una hoja Excel no no te ofrece pero te da la herramienta para que tú lo puedas implementar y aquí podemos ver otro ejemplo a ver aquí el del lado izquierdo ya lo hemos visto el del lado derecho es una edificación que tiene como parámetro la cantidad de niveles y el ángulo de rotación de cada nivel como pueden ver puedo yo controlar el ángulo en el que va rotando cada nivel puede ser 0 ahí pueden ver una edificación clásica nomás o puede ser un ángulo de 20 grados de rotación o 3 o 5 etcétera ¿sí? o puede ser menos niveles inclusive ¿correcto? y hacer esto en ETABS de manera tradicional de manera manual pues es muy trabajoso es muy laborioso hacer el cálculo de cada rotación de cada nivel no 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 que mal hacerlo de manera tradicional pero con la programación se puede hacer de manera automática la verdad y muy sencillo de crear también podemos ver también que podemos utilizarlo para automatizar o bueno optimizar en este caso el problema es optimizar a ver optimizar una nave industrial utilizar el máximo espacio posible por eso las dimensiones son las mayores posibles o sea no va a variar el largo y ancho en total de en planta de ese modelo de esa nave industrial pero si van a cambiar las características ¿qué características? pues van a variar las columnas van a variar la cantidad de diagonales que hay en el techo estas diagonales presten la atención que van a variar estas también estas estos que están atiezando también van a variar va a variar su longitud va a ser quizá un metro veinte ochenta centímetros también va a variar la cantidad de columnas también una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete va a variar va a ser nueve va a ser veinte va a ser tres también y la inclinación del techo también el techo en un momento va a estar más inclinado y en un momento va a estar mucho más plano ¿correcto? a ver siete y ejecutamos el video a ver ahí está ahí hay más menos columnas hay tres columnas hay menos hay exageradamente más la longitud arristada de las diagonales ahí está la inclinación del techo está más plano más inclinado etcétera ¿correcto? y internamente también cada elemento varía sus secciones ¿no? no se ve el cambio debido a que todos son elementos línea pero internamente sí están variando los perfiles metálicos ¿sí? con una con unos cinco propuestas de perfiles comerciales con los que podemos trabajar para cada elemento diagonal, atizador, columna está variando internamente y eso nos va a permitir pues escoger la combinación que nos dé menor o mayor demanda de capacidad la más cercana a una la más eficiente la que me dé menores columnas cumpliendo la normativa y todo ello ¿correcto? bueno esto nos vamos a saltear esto es básicamente crear un pórtico plano paramétrico esto es más académico pero también se puede crear como pueden ver ahí está ¿sí? este pórtico pues puedes crearlo exageradamente para cantidad de paños bastantes y para bastante cantidad de pisos etcétera ¿sí? también se puede utilizar con SAP2000 para crear elementos finitos esta es una viga de acero a ver dejé un momento para ver el tiempo estamos bien un perfil metálico de acero con sus atiezadores aquí están dos zonas con atiezadores y cada zona tiene un atiezador yo puedo controlar eso conservando las dos zonas pues van a tener cada zona tres atiezadores una zona una sola zona central con un solo atiezador una zona 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 central con cuatro atiezadores tres zonas con un atiezador tres zonas con tres atiezadores tres zonas con cuatro atiezadores ¿correcto? yo puedo ahí controlar y variar estos parámetros de atiezadores que rigidizan mi alma para controlar lo que es el pandeo local en el alma esto me va a permitir dibujarlos de manera más sencilla porque bueno cuando lo hice en aquellos tiempos de manera manual tampoco era lo más complicado del mundo me demoraba seis minutos siete minutos pero hacerlo con código me demora seis segundos los parámetros que debo indicarle acá figuran la longitud total la geometría del perfil cuántas zonas centrales van a tener atiezadores la cantidad y separación de cada atiezador en la zona central y la cantidad de separación de atiezadores en los apoyos extremos esos son los datos numéricos que yo les voy a dar aquí le puedo dar dos aquí cantidad de atiezadores pues cuatro separados a 25 centímetros cada uno cantidad aquí puede ser cuatro también pero separados a 30 centímetros ¿sí? y se va a generar el modelo en seis segunditos lo que antes me demoraba seis minutos ahora me demora seis segundos es una diferencia de 60 veces más rápido y ahora eso me va a permitir que ahora en seis minutos ha sido un modelo y ahora en seis segundos lo puedo hacer uno o sea que en seis minutos yo voy a poder hacer 60 modelos diferentes modelos ¿correcto? que me va a permitir tomar mejores decisiones antes solamente podía hacer un solo modelo en ese tiempo de seis minutos y ahora puedo hacer 60 modelos que el cual me va a permitir escoger entre muchas opciones la más óptima cuando antes podía hacer un solo modelo ¿correcto? esa es una gran diferencia y pues esto me va a permitir evaluar cuál me da una mayor capacidad ante el pandeo local en el alma ante diferentes modelos que yo esté creando aquí están algunos resultados que se muestran ¿sí? obviamente como ya les mencioné pues no solamente con Python lo pueden hacer pueden usar Dynamo por si ustedes están familiarizados aquí les muestro un pequeño modelo también es una searcha que lo puedes conectar con el API con ETAPS para que se modele hoy está cargando y ahí se dibuja en ETAPS habiéndolo modificado en Dynamo aquí también podemos ver cómo se exporta de Revit lo tenemos en Dynamo podemos cambiar las características de esa geometría podemos hacerlo más ancho más alargado mayores cantidad de columnas ahí le reducimos lo aumentamos reducimos aumentamos y se puede exportar el modelo ETAPS para su análisis y también lo podemos tener en Revit para seguir modelándolo el detalle a ver y ahí acaba listo también les había dicho que bueno Python no es el único lenguaje lo pueden hacer con C Sharp con Fortum con MATLAB con Visual Basic en este caso les voy a mostrar con Visual Basic aquí le damos clic en abrir ETAPS y se va a mostrar lo que es conectamos al ETAPS abrimos creamos un nuevo archivo creamos las grillas necesarias definimos los elementos que queremos y lo dibujamos ahí está le damos clic en dibujar y se va a dibujar la edificación con las características que yo le he dado ¿en dónde están las características? pues aquí en nuestra celda Excel 55 pisos 3 metros cada piso el ángulo de rotación va a ser 4 y estas son las características geométricas en planta que aquí se van a mostrar y con eso se ha creado mi edificación vamos a ver que ahora bueno aquí ya lo varía ahora ya no va a tener 55 pisos sino van a tener 20 pisos y el ángulo de rotación ya no va a ser 20 sino va a ser 10 grados ¿listo? dibujamos y ahí está el mismo modelo en cuestión de segundos nomás se actualizó a 20 pisos y 10 grados de rotación cuando antes era a ver a ver ¿dónde está? cuando antes era 55 niveles creo ahí está 55 niveles y 4 ángulos de rotación ¿listo? y lo cambiamos y todo ello ah y también me faltó mostrarles la última parte que es la extracción de datos aquí creamos un botoncito que también funciona con macros o visual basic y extraemos las derivas ¿correcto? podemos extraer las derivas sin la necesidad de estar copiando y pegando una tabla con un solo botón pues nos conectamos al etaps y extraemos los datos que necesitamos listo es para mostrarles que no solamente Python se puede hacer eso pero con Python es lo más sencillo es el más práctico para hacerlo ¿sí? y te va a dar muchas otras ventajas como cual es crear una interfaz gráfica de usuario crear o desplegar una página web que lo haga que se conecte al programa etaps a través de una página web sin la necesidad de hacer un código o ver código sin la necesidad de crear una interfaz gráfica sino una página web que todos tengan acceso a ello eso lo voy a explicar más adelante a ver hay una pregunta Nelson ¿da curso de Visual Basic? no 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 doy curso de Visual Basic ¿sí? no soy el más esparo tampoco lo básico nomás es lo clásico no he desarrollado muchas implementaciones ¿qué más? ah bueno vamos a extraer los datos con etaps ya terminamos la parte de modelación y con eso me gustaría hacer una pequeña pausa en decirles de que lo que hemos visto hasta ahora con respecto al programa etaps es ingresar información darle órdenes al programa para que haga algo para que crea un material para que dibuje una sección y bueno para que dibuje una geometría en general pero lo que vamos a ver a partir de ahorita es darle una instrucción al programa para que me dé información ya no le voy a decir que haga algo sino que me dé algo en este caso que me dé los resultados del análisis estructural que está realizando para yo hacer el análisis sísmico quiero las masas modales que están participando quiero su periodo quiero quiero lo que son la masa de cada piso quiero el desplazamiento de cada nivel quiero las derivas quiero las fuerzas cortantes de cada piso quiero la rotación o la torsión que sufre cada nivel quiero las fuerzas o las reacciones en la base quiero las fuerzas cortantes absorbidas por las columnas quiero las fuerzas cortantes absorbidas por las placas quiero la fuerza cortante total en el piso tanto para el caso estático como para el caso modal quiero esa información y no quiero estar entrando al programa buscando la tabla filtrando los resultados copiando la información pegándola al excel y recién con mi excel interpretar los resultados no quiero hacer todo ese proceso manual quiero que tener un código que darle un botón y me extraiga toda esa información se puede si se puede se los voy a mostrar a continuación ¿correcto? pero quiero que haga eso porque todos sabemos y tenemos la experiencia es un proceso manual no hay nada nuevo no hay nada que decir no voy a cambiar este proceso no siempre me voy a la tabla modal participativa en mass ratios para encontrar la masa modal participativa en x y la rotacional encontrar los periodos para cada modo y ya está siempre me voy a esa tabla si quiero encontrar la fuerza cortante en cada nivel siempre me voy a una tabla en específico que me indica cuáles son las fuerzas cortantes la masa de cada piso pues me voy a una tabla en específico las reacciones en la base me voy a la tabla base reaction la fuerza cortante en la base también me voy a otra otra tabla todas las tablas tienen un nombre y siempre busco en esas tablas y siempre hago los mismos filtros para cierta combinación de carga ese proceso es mecánico ese proceso es manual y con python lo podemos automatizar para que no tengas que estar buscando la tabla paso por paso si ahorita no muestra las tablas ahorita lo muestro a ver me dice buenas noches importar información de base de datos también se puede si todo se puede si todo se puede se congeló si lo he pausado no se preocupen bueno aquí les voy a mostrar el método clásico que es lo que normalmente se hace pues para obtener la masa modal participativa como ya les dije me voy al modal participating mass radius le doy ok y el programa me muestra esto y lo que necesito pues es el periodo la masa traslacional en x en y y lo que es la rotacional que es el rz ¿sí? que está más a algo oculto en esta presentación si yo quiero la fuerza cortante sísmica total en la base pues me voy a base reactions ok me muestra las bases y empiezo a filtrar porque teniendo la tabla pues me va a mostrar para caso modal sismo dinámico en x en y sismo estático en x en y la combinación 1 la combinación 2 la combinación 3 la carga viva carga muerta peso propio etc me va a mostrar los resultados para todas las combinaciones de carga que existen pero yo debo filtrarlo para el caso que yo quiero en este caso el sismo dinámico en x y listo ahí estaría obteniendo pero me va a mostrar este resultado este resultado este resultado y lo que yo quiero es para el sismo dinámico solamente la dirección en x porque la y no me interesa porque estoy analizando la dirección en x si analizo el sismo dinámico en y ya no me interesa el x sino la dirección en y correcto eso es lo que yo hago aquí les voy a mostrar otro ejemplo la cortante sísmica de las placas me voy a wall output peer forces para encontrar las fuerzas de los peers quiero encontrar la fuerza cortante de las placas en la base por eso me voy al nivel 1 si tuviera bastantes peers pues filtro las columnas del peer me voy para lo que es el caso de carga sismo dinámico en x voy a tener que encontrar el máximo o el mínimo voy a quedarme con el mínimo si quiero en la posición top o bottom me voy en la posición bottom y recién después de hacer eso pues me tengo la tabla filtrada en la cual no voy a querer la carga axial voy a querer la cortante de 2-2 de la placa correcto y bueno la cortante bueno como estoy analizando el sismo en x la cortante 2-2 la cortante 3-3 no la torsión tampoco las otras resultados tampoco o sea todo ese proceso en contra de la tabla filtrar piso filtrar peer filtrar combinación filtrar máximo mínimo valor filtrar top o bottom todo ese proceso manual para obtener un simple resultado de aquí que lo puedo hacer de manera automática créanme que yo le puedo decir al programa vea la tabla peer forces filtra de por sí el nivel 1 filtra de por sí peer filtra de por sí este nombre filtra el máximo valor filtra la posición bottom y dame este valor lo va a hacer de manera automática y no les voy no les estoy prometiendo se los voy a mostrar muchachos todos los resultados ya los he hecho así que no piensen que no está prometiendo dice que se puede hacer pero no no todo se puede hacer displacement también para medir las derivas te vas a esta tabla filtras para deriva en x como estás analizando la deriva en x pues te va a dar máximo y mínimo te quedas con el máximo te analizas todos los diafragmas en x y recién puedes analizarte a tus casos ahí las derivas también pues haces los filtros correspondientes todo es filtrar no hay nada nuevo y después lo pegas en tu hoja excel en este caso mi memoria de cálculo para Perú todos los resultados en azul son los que necesito o todos los los resultados que me da el programa y todas las columnas de verde son las que necesito únicamente aquí les muestro algunos resultados para las derivas también aquí están los resultados mi hoja excel las grafica de manera automática pero tengo que hacer ese proceso entrar al programa filtrar una tabla entrar a una tabla buscar la tabla básicamente filtrar para la cantidad de piso filtrar para la combinación filtrar para el máximo valor filtrar para la dirección recién de ese filtro copio esa tabla voy a mi hoja excel la pego y mi hoja excel grafica los resultados y hace la comparación también aquí hace una comparación correcto pero quiero saltarme esa parte de hacer todo ese filtro buscar la tabla hacer los filtros copiar y pegar quiero que todo se haga en un solo clic y lo vamos a ver también para las verificaciones de irregularidades también se puede hacer y vamos a ver los centros de más y centros de rigidez también y vamos a ver que con Python pues yo con una simple función aquí está la función verificar masas modales lo ejecuto y me va a mostrar la tabla me va a extraer esta tabla pero no solamente lo está extrayendo sino que también está eliminando las columnas que no me interesan las columnas que yo no utilizo yo no utilizo la columna UZ porque yo no mido la masa de traslacional en el plano Z yo tampoco mido lo que es la rotacional en el eje X tampoco la rotacional en el eje Y no utilizo eso y ni tampoco la suma acumulada de la rotacional en X y la rotacional en Y así que lo que está haciendo el programa no es solamente extraerme la tabla sino que está eliminando las columnas que no utilizo y mostrándome las columnas que sí las columnas que a mí me importan y de seguro que ustedes también porque de seguro tampoco utilizan esas columnas lo he investigado y no es muy clásico utilizar esas columnas así que esta tabla es la que ustedes también necesitan y no solamente eso con el programa estoy comparando si la masa traslacional en X en Y y la rotacional en Z cumple o no el 90% de masas participativas que es una de las condiciones que la normativa peruana y quizás también su norma exige para el análisis modal o el análisis dinámico que el porcentaje de masas modales acumuladas supere el 90% para que los resultados de un análisis modal sean aceptables también podemos extraer la tabla de derivas la extraemos y pues podemos hacer un gráfico de las derivas que va a ser exactamente igual a lo que te muestra el programa inclusive podemos darle que esta imagen generada sea exactamente o sea la misma apariencia del ETAPS si creo que aquí no les voy a no 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 lo tengo la imagen final pero en el curso o en otras exposiciones yo les puedo mostrar y les aseguro que la imagen que vamos a generar con Python pues puede ser exactamente una copia y pega de esta que te genere en el ETAPS porque con programación podemos replicar cualquier gráfico que te arroje cualquier programa si es que tenemos los datos necesarios correcto el estilo la línea el tipo de punto el color todo lo podemos copiar porque este gráfico en ETAPS está hecho con programación y Python es un lenguaje de programación así que nosotros podemos hacer ese mismo tipo de gráfico y créanme si ustedes conocen algún estilo de gráfico o representación créanme les aseguro ya de por sí que lo van a poder replicar con Python van a poder generar esa imagen ¿qué ventaja tendría? pues si tú quisieras tener esta imagen en tu memoria de cálculo ¿qué es lo que harías? pues no hay una opción de descargar la imagen creo bueno por aquí sí pero te lo descargan como PDF pero con Python tú lo puedes tener en HD en muy buena alta calidad ¿sí? porque esta imagen que tú generas en Python la puedes descargar inclusive ¿qué otra ventaja tendría? si ustedes ven aquí aquí hay una etiqueta que dice Max Drift eso quiere decir que esta flecha siempre va a apuntar al máximo valor piso en el que se encuentre ahorita se encuentra en el quinto piso ¿qué pasaría si el máximo valor se encontrara en el sexto? pues la flecha me indicaría el sexto nivel de manera automática ¿correcto? y este valor de aquí también se cambiaría de manera automática es una anotación automatizada que se ha hecho cosa que el programa TAPS no te indica te indica aquí el máximo valor y nivel 5 bueno ahí te ayuda pero a veces nosotros no colocamos nivel 1 nivel 2 le colocamos la altura así que no ayuda mucho eso a veces depende de cómo lo enumeres tú cómo lo enumeres o nombres a tus niveles pero a veces como pueden ver estos dos parecen tener la misma deriva visualmente no sabría decirles cuál sería mayor ni eso pero con esta automatización ya me indica cuál es el máximo valor de por sí así que eso se puede hacer con Python cosa que TAPS no te lo muestra también puedes encontrar o filtrar más resultados aquí les muestro que esta tabla se ha filtrado y hasta aquí es los resultados extraídos del ETABS todo esto es los resultados extraídos del ETABS y esto que dice verificación normal y verificación extrema son cálculos adicionales que se hacen correcto esta tabla de cumple y cumple estos valores de cumple y cumple no están del ETABS sino que son verificaciones que se deben hacer según la normativa en este caso peruana correcto así que no solamente te extrae los resultados sino que también te puede hacer operaciones y comparaciones ¿listo? eso además pues aquí les muestro un ejemplo que hice sobre la representación de las reacciones en la base aquí está una gráfica de ETABS y como yo puedo extraer toda la información para representarlo en Python para que me muestre una barra de calor que me indiquen cuál tiene mayor fuerza a través de dibujitos así y los textos sean un poco más grandes que los textos me muestren las unidades porque ETABS no me muestra las unidades pero bueno arriba sí me dicen en qué unidad está trabajando pero yo me gustaría que me indique 16 kilonewtons y no que una etiqueta aquí me diga kilonewtons ¿sí? y bueno que me controle el tamaño de las flechas que me indique color verde aproximadamente 16 color morado aproximadamente 4 etc. ¿sí? eso me gustaría que me indique y no lo hace y no podemos modificarlo no podemos implementarle cosas nuevas a la interfaz porque no nos lo permite hacer pero podemos implementarlo con Python también podemos hacerlo para un análisis no lineal como se muestra aquí podemos implementarle nuevas cosas porque de por sí el programa te ofrece esto nomás pero tú puedes añadirle una etiqueta aquí punto de desempeño puedes hacer una sectorización para la ocupación inmediata seguridad de vidas cercano al colapso y colapso cosa que por defecto el programa no te lo permite y aquí está un pequeño ejemplo de lo que hice teniendo un modelo de tabs podemos extraer toda la verificación de análisis sísmico que necesitamos aquí está el código en este caso este es un Jupyter Notebook que es como un cuaderno el cual pues me va a permitir colocarle texto e imagen no solamente código sino texto e imagen y los textos tienen como que alguna forma de personalizarlo como un título participación modal artículo 29 de la normativa E030 de análisis sismo resistente de la normativa peruana que lleva por título análisis dinámico modal espectral y esto es lo que dice el artículo 29.1 acerca de las vibraciones modos de vibración que por lo menos el 90% de la masa total debe ser participativa en la dirección XY y rotacional correcto este texto es como una cita de lo que dice la normativa acerca de este tipo de análisis me muestra imágenes del modo 1 modo 2 y modo 3 de la edificación y me muestra la tabla que ya les mostré con los columnas más importantes extraídas de manera automática si esta función que es lo que hace pues va a la tabla modal participating mass ratios extrae la tabla elimina las columnas y ya tienes esta tabla y luego se va a los últimos valores para ver si es que las masas acumuladas son mayores o no al 90% y hace una comparación y me vota la participación modal es mayor al 90% en caso no fuera me diría la participación modal no es mayor al 90% ahí te da una advertencia también con respecto al peso sísmico me extrae las tablas de peso sísmico y me dice que es lo que dice la normativa peruana con respecto al peso sísmico el artículo 18 también me muestra las tablas del artículo 18 de la normativa peruana me genera el espectro aquí está me muestra el espectro o la ecuación para generar el espectro me muestra los espectros me captura la cortante dinámica en Y la cortante dinámica en X me muestra los valores de la cortante dinámica en ambas direcciones y también me calcula la fuerza estática en X la fuerza estática en Y y bueno hace una verificación de cortante mínima que me exige la norma para ver si cumple o no cumple la cortante mínima o la cortante dinámica también hace una verificación de irregularidades irregularidad de rigidez o piso blando tanto normal o extrema me grafica la rigidez por piso de manera automática tanto en X como en Y hace la edificación torsional me indica me indica lo que dice la normativa las fórmulas que se van a utilizar los factores el ratio y me muestra las tablas me muestra lo que son las ubicaciones del centro de más y centro de rigidez de cada nivel de manera automática para cada piso los desplazamientos nos muestra las derivas ¿sí? y me muestra como último el porcentaje de absorción de fuerzas cortantes en X y fuerzas cortantes en Y para ver pues el porcentaje de absorción de placas y columnas y ver si lo que he asumido de sistema estructural es correcto o no si es un sistema de dual un sistema de muros si es un sistema de pórticos etcétera ¿sí? con esto me va a ayudar a verificar y todo eso de manera automática porque si se ponen a pensar pues no hay nada nuevo solamente lo que he hecho es extraer los datos eliminar columnas filtrar los resultados y analizarlo cosa que cualquier hoja Excel podría hacer solo que yo lo que he hecho es automatizar esa extracción de datos ¿listo? eso sería aquí también lo pueden exportar su modelo a un archivo en página web lo pueden compartir para que lo hablan en Google Chrome Moxilla etcétera para que cualquiera lo pueda tener inclusive lo pueden generar en un reporte PDF como pueden verlo aquí para que lo impriman y se lo envíen a su ingeniero encargado para que lo revise le dé una revisada rápida y vea si qué problema está teniendo el modelo ¿correcto? ahí lo pueden tener en PDF también aquí hay algunas imágenes de lo que les mostré vamos a saltearnos esto es rápido nomás sí aquí están todas las verificaciones esto también nos vamos a saltear y bueno con eso acabamos lo que es la automatización del análisis sísmico hay una pregunta ¿los códigos los puede compartir? pues todos los códigos no todo el código no pero en el curso se van a ver algunos incluso en el taller del día sábado vamos a ver cómo extraer una tabla generar un reporte en Word de manera automática que es lo que les voy a mostrar a continuación y incluso una interfaz gráfica de usuario o sea una pequeña ventana una pequeña calculadora así con botones para que no veas el código para que solamente te preocupes en darle un clic al botón darle clic a un botón para que haga esa ejecución que es básicamente el producto final que deberías ¿podría mostrar si da tiempo algún ejemplo de la automatización de la memoria de cálculo? sí acá les voy a mostrar justo ahorita toca ese tema déjenme ver el tiempo sí estamos bien casi dos horas tenemos que hacer esta exposición y aún estamos ya al 60% ya ya vimos cómo ingresar información al programa sí para crear materiales elementos secciones modelos en general ahora le vamos a extraer la información para el análisis sísmico y ahora le voy a mostrar cómo extraer la información para el diseño estructural listo estamos extrayendo información no solamente con ETABS también funciona con SAP 2000 lo vamos a ver en el taller del sábado si bien vamos a enfocarnos más ETABS les voy a mostrar que con el mismo código va a funcionar para SAP 2000 así que no se preocupen por eso y lo mismo va a funcionar para SAFE o CCI Bridge ¿correcto? el sábado lo vamos a ver más detenidamente vamos a escribir el código desde cero así que no se preocupen por ello no va a haber nada oculto todo lo vamos a ver en el cursor todo lo vamos a programar y no va a ser difícil la verdad y van a poder hacer algo interesante con eso así que va a funcionar para ETABS y SAP 2000 con ello ya hemos visto que lo puede extraer la información lo hemos visto para el análisis sísmico pero ahora con esta información podemos llevarlo a una hoja Excel o a una hoja en Word como lo habían mencionado alguien quiere la memoria de cálculo así que lo que nos importaría es cómo llevar la información de Python a Word para generar una memoria de cálculo y lo vamos a ver a continuación pero también vamos a ver cómo llevar de Python a Excel para automatizar un diseño estructural porque yo tengo mi plantilla en Excel que me diseña mis vigas mis columnas mis zapatas mi muro de contención pero el proceso manual el proceso mecánico es tengo que entrar a ETABS buscar elemento copiar cada momento superior momento inferior derecho izquierdo momento inferior momento superior fuerza cortante máxima en el lado izquierdo en el lado derecho la carga axial etcétera qué complicado estar buscando la viga y copiando manualmente los resultados yo quiero que se haga eso en automático y se puede hacer y se los voy a mostrar y eso se puede hacer con Python vamos a ver primero cómo extraer la información yo busco para el caso envolvente el momento momento flector y la fuerza cortante y lo que puedo hacer pues puedo extraer esta información esta gráfica o básicamente toda la información y graficarla con Python como pueden ver pues yo no sé cómo ustedes lo harán creo que he visto muchos que le toman captura de pantalla para representar la fuerza cortante y el momento flector pero es una captura de pantalla no es la mejor calidad ni la mejor representación en cambio con Python ustedes pueden generar su imagen como pueden ver este gráfico lo he representado en Python y esta mejor calidad que es más profesional la verdad no sé si ustedes toman en serio cuando alguien les muestra una captura de pantalla mal recortada quizás sí sí y en baja calidad chiquitito se ve si le amplían más se ve muy borroso pero lo pueden generar en alta calidad en HD inclusive mucho más y tiene anotaciones aquí 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 cosa que el programa no te muestra aquí los valores sino aquí pero te muestra en un lado en específico donde esté tu cursor aquí aquí me muestra 40 menos 13 que te muestra este bueno 4.01 y 13 que es este lado pero yo quisiera ver este lado no lo puedes ver porque no te lo permite el programa en cambio con el código sí lo puedes ver los valores que más te sirven y también te sirve para el momento flector y el título te muestra el nivel la etiqueta de la viga y el caso envolvente y te muestra los resultados más importantes que tú vas a necesitar más adelante ¿listo? ese es un pequeño ejemplo y lo tienes en alta calidad y mejor presentado que lo que te ofrece el programa de tabs teniendo ya la información porque tengo la información de todos los puntos de este gráfico porque para generar el gráfico obviamente necesito los puntos ¿sí? porque no es una captura de pantalla de imagen es información yo tengo la información las coordenadas la ubicación en la viga y la fuerza interna en esa posición yo puedo llevar este valor a una celda en específico en Excel ¿sí? lo vamos a ver en el curso también cómo llevar un valor de Python a Excel es lo más sencillo que existe lo más sencillo que se puede hacer básicamente necesitan cuatro líneas de código no más cuatro palabritas para llevar un valor a Excel y esas cuatro palabritas tres palabritas solamente es para conectarte al archivo en Excel y una línea de código es para darle la instrucción de llevar la información así que básicamente es una línea de código para llevar esta información a una celda en Excel y tres líneas de código para conectarte para decirle qué archivo es conectarte y bueno crear una nueva función nada más tres líneas de código y una para enviar la información así que es muy sencillo solo lo que ustedes necesitan es que alguien les explique cómo es el pequeño problema porque todo lo que les muestro es sencillo pero necesitan que se les explique cómo hacerlo porque la información no es tan entendible en las redes o sea no está muy muy ordenada muy fácil de entender así que yo lo he interpretado para ustedes y se lo voy a explicar muy sencillo pero sí si lo quieren aprender por su cuenta pues la información está ahí disponible pero la verdad no va a ser algo complicado es por ese motivo que no van a ver mucho acerca de ello porque es difícil de aprenderlo por tu cuenta así que un curso te ayuda bastante a hacer ello ¿correcto? porque ya de por sí si fuera sencillo de aprenderlo gratis pues todos lo harían ¿no? pero no no se va a poder como ya les digo extraer la información con Python se puede pero la documentación del propio programa no te ofrece información de cómo hacerlo con Python te ofrece la información de cómo hacerlo con otros lenguajes ¿correcto? y para entenderlo cómo hacerlo pues tendrías que saber ese lenguaje de programación y Python e interpretar cómo hacerlo con ese lenguaje y luego llevarlo a Python así que se les va a complicar por eso ¿sí? así que un curso les puede ayudar a saltarse todo ese paso de interpretarlo ¿correcto? y ya de por sí les digo que si lo quieren hacer pues sí va a ser un poquito complicado y ese es el motivo por el cual no muchos hacen eso y por eso no hay mucha gente haciendo eso porque nadie lo enseña bueno sí yo sí lo enseño pero no está muy fácil la información para aprender ¿se puede llevar los datos en lugar de Excel a MatCat? sí vamos a verlo con MatCatPy ¿sí? siempre me preguntan y claro MatCat MatCatPy Python aquí escriben aquí está MatCatPy es una librería que te va a permitir conectarte en vez de a Excel a MatCat ¿sí? y bueno lo que yo hago es ¿dónde está? aquí está la librería OpenPy Excel que es igual a MatCatPy como lo que te he dicho ¿sí? en vez de llevarlo a Excel MatCatPy lo lleva a MatCat ¿sí? OpenPy Excel lo único que hace es te permite conectarte a Excel para dar instrucciones de automatización y lo mismo que MatCat MatCatPy te va a permitir conectarte a MatCat y llevar la información a una variable de MatCat ¿listo? es lo mismo si OpenPy Excel es el que te permite conectarte Excel con Python MatCatPy es el que te permite conectarte Python con MatCat y ambos te van a permitir llevar información de Python a MatCat ¿sí? pero en este caso vemos Excel lo mismo para la fuerza cortante obviamente y bueno esto es la representación gráfica esto no le interesa mucho aún está en desarrollo MatCatPy claro MatCatPy MatCatPy es el que me refiero ¿sí? claro la librería se llama MatCatPy sí eso sí allá quizás están confundiéndose que estoy pronunciando mal la librería se llama MatCatPyton de Py ¿sí? MatCatPy ¿sí? la cual te permite conectarte acá dice a Grapper for MatCatPy Automation API ¿sí? para automatizar MatCatPy con el API de MatCat ¿sí? que el cual te permite conectarte con Py ¿sí? igual que como les dije OpenPy Excel ¿sí? que es como que como que te permite abrir o controlar de manera libre Excel con Python ¿sí? y lo mismo MatCatPy aquí está el ejemplo de cómo conectarnos a Word con Python aquí tenemos nuestra tabla de masas modales participativas hasta aquí está el código y ejecutamos el botón y en cuestión de segundos se extrae la tabla y la tenemos en Word obviamente no solamente es una tabla le hemos añadido un pequeño título en negrita aquí una descripción de la tabla un título y una descripción de lo que está haciendo ¿correcto? y en cuestión de segundos como pueden ver y con las columnas más importantes como ya les dije que yo utilizo y que ustedes también deben utilizar son estas ordenadas no va a estar UZ no va a estar sumatoria de UZ no va a estar sumatoria de RX no va a estar sumatoria de RY etcétera no va a estar nada de esas columnas que no me interesan ni tampoco el caso modal porque ya sé que esa tabla me da casos modales solamente modo periodo UX UY RZ y eso si ahí está lo genera de manera automática y ahora vamos a ver la verificación de derivas también genera la verificación de derivas la misma tabla que yo tengo que les mostré anteriormente para el caso de deriva en Python esto combinación dirección deriva límite normativo y verificación esa la tenía en Python la he llevado a Word de manera automática aquí tengo que hacer algunos filtros para poder compararlo y vamos a ver que es exactamente lo mismo inclusive vamos a ver que la imagen lo he generado también lo he pegado de manera automática en el taller del día sábado vamos a ver cómo hacer esto cómo extraer la tabla de tabs y pegarlas en Word generar un reporte en Word y una interfaz gráfica una pequeña una simple la verdad en el curso se enseñará desde cero se tiene que tener algún conocimiento del lenguaje de programación pues vamos a tener unas cuantas horas de introducción a Python cómo instalarlo cómo manejar Python las librerías más importantes y luego arrancamos con los talleres aplicativos pero sería recomendable que por lo menos ya estés descargando Python para ahorrarnos el tiempo de descargarlo en internet y videos demora dos minutitos nomás no es lo más complicado del mundo así que no te preocupes por ello además Python yo te digo soy sincero así sinceramente todo es sencillo no le tengas miedo comiénzalo nomás la razón por la que Python es el lenguaje más popular y van a escuchar mucho de Python y estarán escuchándolo y lo van a seguir escuchando es porque es el lenguaje más sencillo no necesitas ser un experto en programación no necesitas dedicarle horas para aprenderlo porque es sencillo de aprenderlo así que no tengan miedo y comiencen a hacerlo y yo encantado de dictarles este curso para que pues alguien que les guíe necesitan alguien que los guíe porque los cursos que van a encontrar en YouTube que son gratuitos o algún curso que lleven enfocado a Python pues no les van a enseñar Python enfocado a la ingeniería civil o a la ingeniería estructural no los ejemplos que les digan con Python pues van a ser para economía para vendir el PBI de un país para vendir el índice de felicidad el índice de vida el índice per cápita todos los ejemplos van a ser datos variados porque Python se enfoca a muchas cosas no van a ser ejemplos enfocados a la ingeniería civil este curso es el que les puede dar la ventaja y la orientación para enfocarlos a Python a la ingeniería estructural ¿correcto? así que les va a dar las nociones y los ejemplos enfocados a la rama en la que ustedes están porque ya de por sí yo he llevado dos cursos de Python he visto en YouTube y ninguno me daba un ejemplo para la ingeniería estructural y si me lo daba me daba uno y los 20 demás ejemplos eran economía salud el costo de casas en un país en específico etcétera la cantidad de hijos que nacen la cantidad de personas que mueren en la cantidad de salario bruto etcétera dan diversos ejemplos que son muy buenos pero no están enfocados a la ingeniería civil y este curso sí así que yo te animo a que por lo menos ve instalando Python y ve practicándolo para que no estés al mismo ritmo sino que ya estés repasando en este curso estés repasando lo que es Python para ya ver los ejemplos ¿correcto? así que este es un ejemplo de una memoria de cálculo realizada con Python como pueden ver pues la verdad les adelanto que no es nada complicado ya en el curso a ver cuál vamos a ver en el curso vamos a ver esto de aquí en el taller gratuito vamos a ver cómo generar esta tabla esta tabla este pequeño texto de detalle y este pequeño texto de aquí y cómo copiar pegar una imagen eso vamos a ver en el taller gratuito así que y esa es la lógica que siguen básicamente cualquier otra de las tablas pegar una tabla pues la van a saber porque va a ser idéntica hacer esto generar este texto va a ser idéntico a generar este texto ¿correcto? vamos a ver otro generar esta tabla de aquí va a ser igual que el que vamos a ver en el taller gratuito generar esta pegar esta imagen va a ser lo mismo que vamos a aprender en el taller gratuito generar esta tabla va a ser lo mismo que en el taller gratuito generar esta tabla es lo mismo básicamente con el taller gratuito pues van a poder generar todo esto extraer todas las tablas obviamente va a demorar tiempo nomás va a demorar dedicarles tiempo porque sí, pues necesitan escribir un código específico, pero no es complicado, les voy a enseñar la lógica en el taller gratuito y en el curso pues vamos a ver un poco más ejemplos ya para que puedan desarrollar más cosas, para orientarlos porque con el taller gratuito van a saber hacer esto, pero quizás necesitan orientación para hacer otras cositas, así que sí, y bueno uy déjenme ver el tiempo ya, una pregunta quizás para los chicos que me decían ¿puedo hacerlo con Matcat? ¿puedo conectarme en vez de Excel a Matcat? sí, pero ¿por qué decidí hacerlo en Matcat? ¿o por qué no decidí hacerlo en Python? porque si ustedes están iniciando con Python o ya tienen experiencia en Python pues de seguro habrán escrito un código para hacer el diseño a flexión de una viga o habrán hecho el código para hacer un diagrama de interacción, o el diseño a corte de una viga etcétera, ¿sí? yo también lo hice y varias personas que comienzan con Python hacen su algoritmo para hacer el diseño a flexión de viga ¿por qué no hacerlo en todo el cálculo de diseño estructural en Python? ¿por qué hacerlo en Excel? ¿o por qué no hacerlo en Matcat? yo, en el trabajo en el que estaba cuando hice esto, tenían plantillas de Excel como les muestro a continuación tenían plantillas que funcionaban muy bien estaban muy presentables, jamás yo iba a generar una presentación de memoria de cálculo idéntica a la que muestran en Excel con gráficos, cálculos, fórmulas procesos intermedios y en esa presentación ¿y qué más? si tú le metes un control P o imprimes esta hoja pues se genera en un archivo PDF muy presentable, muy ordenado y listo no necesitas añadirle nada más ya está listo para imprimir y presentarla en tu memoria de cálculo ¿correcto? ¿y qué más? pues todos los de la oficina los 20, 30 trabajadores conocían al revés y el derecho al funcionamiento de esta hoja de cálculo y que llevaba 5, 6 años esta hoja de cálculo lo habían mejorado había sufrido aprobaciones modificaciones todos lo dominaban al revés del derecho todos les gustaba esta hoja de cálculo estas hojas de cálculo y no se vio la necesidad de por qué migrar a Python o por qué hacerlo en otro lugar cuando ya tenemos algo que funciona lo que tenemos que hacer es modificarlo automatizar algo que ya tenemos y eso es lo que se hizo como ya les mencioné justo les doy en el ejemplo lo único que necesitamos es ingresar estos valores que lo tenemos que obtener del ETABS y ya sabemos que con Python podemos llevarlo a una celda en específico un valor de un programa podemos llevarlo a una celda en específico en Excel así que eso se puede hacer ya no tendría que preocuparme en calcular el peralte el peralte efectivo la cuantía mínima por las dos fórmulas la cuantía balanceada la cuantía máxima calcular la cantidad del acero a flexión a corte del acero superior inferior y luego el diseño a corte diseño a capacidad etc ya no tendría que hacer eso porque este trabajador Excel ya lo hace lo único que tendría que mejorar es automatizar este proceso de ingreso de datos que también como les menciono puedo acceder a cuál es el peralte de la viga cuál es la base cuál es la longitud el f'c el f'y y el modo de elasticidad también se puede acceder a esa información de una viga en específico no solamente a las fuerzas internas a las cuales está sometido sino a los valores geométricos de este elemento así que todos estos valores de azul se pueden pegar de manera automática y eso es lo que se hizo ¿sí? para todos los casos para la zapata también aquí está para la zapata se necesitaban todos estos valores carga muerta carga viva momento muerto en x en y etcétera ¿sí? todos esos resultados se pueden pegar de manera automática y aquí les muestro algunos resultados aquí también está nuestra verificación sísmica que se pega también de manera automática que también se puede generar en python pero puede pegarse aquí están otros resultados ¿sí? ese es el motivo aquí hay algunos ejemplos de las de los elementos que de las hojas de cálculo que bueno obviamente han sido verificados de manera manual pues han pasado por muchas revisiones y ya funcionaba por ese motivo no se optó por migrar a python que sí se puede pero bueno ya funcionaba bien no íbamos a poder lograr este tipo de presentaciones en python obviamente obviamente no todo se puede hacer con excel un diagrama de interacción si es que lo han intentado no sale muy decente en excel debido a que ese es un reto o una solución que debemos de darle a través de la programación eso sí hacer un diagrama de interacción van a ver de que no te sale una presentación muy igual que algún software como tabs en excel no te lo da tiene algunas limitaciones y se suele hacer con matcat se suele hacer con excel se suele hacer con lenguaje que te permita o claro con algo que te permita ingresarle programación puede hacerlo excel con visual basic pero excel excel no correcto y este es el resultado que se obtiene con la programación según la normativa internacional del ACI 318 2019 y según la E060 que es la normativa de diseño de concreto armado para Perú que es muy diferente al ACI o sea si se parece está basada en el ACI pero no es la misma versión del año es más antigua y como estoy en Perú pues necesito diseñar con lo que me dice mi normativa y no con lo que dice la normativa última del ACI porque si bien puedo hacerlo pero mi normativa me exige hazlo con la E060 así que tengo que hacerlo con la E060 ETAPS tiene la E060 pues ETAPS no tiene la E060 así que me veo obligado a hacer algo hacer un programa que me solucione ese vacío porque robot estructural pues robot no tiene tecla tampoco ZIP si tiene pero bueno no uso de utilizar ZIP en la oficina no utilizamos ZIP no uso de utilizar ZIP pero si se utiliza ETAPS y ETAPS no tiene así que debíamos darle una solución aquí les muestro el código uy ahí está si este es el código lo pueden acceder de manera gratuita por falta de tiempo no les voy a decir bueno si no a ver el código lo pueden acceder de manera gratuita en GitHub en mi GitHub copio esto les mando aquí vamos a una ventana incógnita para que vean como lo van a ver ustedes este es mi repositorio me pueden seguir si desean y aquí se van a diagrama de interacción y en diagrama de interacción pues va a estar el código completo de el diseño a flexocompresión de una viga ahí está si todo el código completo si inclusive está uno para bueno conectarnos a la sección designer el de aquí está para conectarnos a AutoCAD no lo he modificado hace tiempo ya pero aquí está todo el código y como pueden ver aquí me dice creación de sección en AutoCAD esto te va a permitir crear una sección en AutoCAD correcto así que pueden crear esta sección de aquí un plano en AutoCAD aún no está terminado pero pueden tener todo el código como pueden ver aquí está para que generen su propio diagrama de interacción según la el A718 y con la personalización que ustedes deseen ahí pueden darle listo aquí está el código y pues todo lo que les he mostrado está en esa página que les he compartido y pues obviamente no debe quedar con ese estilo no puede ustedes pueden mejorarlo como pueden ver ahí pueden darle ese estilo pueden generar un diagrama en tres dimensiones vamos a ver ahí está el diagrama de superficie en tres dimensiones y un estilo final creo a ver pues el estilo final es este este estilo final tanto el teórico como el diseño está ahí en la superficie y listo si obviamente se ha comparado con los programas comerciales para ver si el resultado esté correcto y si bueno efectivamente si es el mismo así que está bien siempre se debe comparar aquí hay un resultado un poco más en alta calidad de qué es lo que se extrae qué es lo que se puede generar con el API y aquí está un ejemplo de cómo se extrae obviamente esta es la personalización un poco básica pero se puede hacer también de manera interactiva esto es con plot.ly cuando tú acercas tu cursor aquí te demuestran los valores puedes hacerle un zoom también vamos a ver si es que haces un zoom a ver a ver esperen no va a ser zoom creo bueno no hace zoom pero si se puede hacer un zoom y te extrae las tablas de tabs de diseño aquí está todo el diseño final que sufre esta viga ¿sí? una característica es que bueno esta imagen es estática esta imagen es imagen si tú acercas tu cursor pues no te va a decir nada en cambio con plot.ly sí con plot.ly tú acercas tu cursor y te dice el valor en específico para el diseño estructural pues también puedes crear con handcalls tipo parecido a matcat ¿qué es lo que hace handcalls? pues tú escribes tu fórmula en python y handcalls lo que hace es te renderiza f sub b sub x te lo coloca así f sub b sub x esta fórmula es esta todo esto de aquí es esto y no solamente te escribe la fórmula sino te reemplaza valor a valor y te hace la operación con unidades ¿y cuál es la ventaja? pues está escrito en código depende como lo llamen látex ¿sí? o látex ahí está en este ejemplo si ustedes pues son universitarios o están haciendo su tesis o alguna investigación de seguro algún docente por ahí habrán recomendado que usen látex para hacer su tesis que es más profesional más científico por ahí también he escuchado que dicen que word es para las secretarias látex es para los ingenieros y científicos porque es básicamente como programar y tiene muchas ventajas usar látex no hay los típicos errores que aparecen en word ahí está sí así que puede hacer una memoria de cálculo y exportarla en pdf y va a ser como si lo hubieras hecho en látex trabaja con unidades hace el reemplazo de las fórmulas todo sí muy parecido a madcast pero con la ventaja de que está renderizado en látex y con la potencialidad de python sí que ya de por sí tiene muchas ventajas usar python y que te dé un reporte en látex es mejor si aquí hay algunas interfaces gráficas pues también puede generar visualizaciones 3D como ya lo habíamos visto aquí está una zapata una viga que son algo paramétricos lo vamos a ver más en el curso también aquí está para generar esta viga pues solo necesitas darle los valores numéricos de la base el peralte la longitud el diámetro la cantidad de refuerzos la longitud de los bastones y el espaciamiento de los estribos y qué es eso pues básicamente cuando nosotros diseñamos un elemento estructural el resultado final es este cuál es la base 30 el peralte 60 la longitud 7 metros 20 el diámetro es 1 metro la cantidad de refuerzos 3 refuerzos longitud de los bastones 1 metro 20 espaciamiento pues ahí le dices el primero a 5 el resto el 3 a 10 5 a 25 y el resto a 3 le das estos valores o bueno obtienes estos valores de un diseño y eso se lo pasas a tu dibujante le pasas un resultado así le pasas la hoja de cálculo le pasas una hojita un resumen y el dibujante lo que hace es agarra su autocad y empieza a hacer sus dibujos pero nosotros podemos automatizar ese proceso de hacerle un dibujo porque con estos datos mi dibujante crea un plano pero también esa creación de plano sigue una lógica que se puede llevar a una automatización con para generar este gráfico en 3D se utilizan estos parámetros que son los mismos que nosotros le pasamos a un dibujante que se genera en 1 o 2 segundos este gráfico así que podemos automatizar esa generación de plano lo mismo o la generación del gráfico o lo mismo para la zapata para generar esta zapata solo requiero la información del ancho el largo en planta el peralte de la zapata o el espesor el diámetro de los aceros el espaciamiento el refuerzo en X y Y la sección de la columna y listo se genera este gráfico no hay otro dato en específico más no hay otro requerimiento más aquí puedo generar zapatas de diferentes tamaños con esos parámetros y diferentes geometrías como pueden ver la misma sección pero con los aceros más espaciados como pueden observar y se genera en cuestión de segundos y se puede permitir una iteración como pueden ver ahí estoy iterando la separación en X la separación en Y todo correcto puedo probar también diferentes espesores diferentes anchos largo en planta etcétera listo y listo aquí les voy a mostrar de cómo con estos parámetros puedo conectarme a AutoCAD lo ejecuto le he pasado los parámetros básicos y se ha generado un gráfico en 3D me voy a AutoCAD y se genera una vista en planta y en corte de elevación listo ahí está en cuestión de segundos no hay ningún esfuerzo porque todos los datos que necesito para dibujar esta vista en planta y esta elevación son los datos paramétricos que les había indicado anteriormente así que no hay no hay nada no hay nada como que diga no se requiere más conocimiento o más información no son esos además puedo dibujar 20 planos de manera muy sencilla y esos 20 planos no van a tener ningún error y a qué error me refiero pues estas líneas de color amarillo las anotaciones siempre van a ser de color amarillo y siempre van a estar en una capa estas gráficas de aquí este borde contorno de cyan siempre va a ser de cyan con un grosor en específico y en una capa en específico esta línea achurada siempre va a ser achurada siempre va a estar en una capa siempre va a ser de ese color y siempre va a ser de esa forma correcto y siempre van a ser todas las características siempre van a ser de esa forma y bueno eso lo podrán ver como una ventaja pero también tiene ciertas desventajas correcto porque un dibujante pues un dibujante le aplica su creatividad le aplica su estilo quizá colocar este corte aquí no sea tan bonito quizá para una zapata más alargada pues la separación de estas líneas pues debería ser un poco más ajustada si el código no va a cambiar eso el código no va a tener una creatividad espontánea para decirte no se ve bonito mejor lo hago así no va a tener esa creatividad espontánea siempre va a estar separado esta pequeña distancia que parece según a mi gusto muy alejada pero el dibujante un humano lo podría acercar un poco más pero el código siempre lo va a dibujar a esta distancia correcto porque para él solo está recibiendo órdenes no va a haber un salto de creatividad algo innovador que proponer porque solo va a recibir órdenes así que sus planos van a salir muy parecidos va a cambiar las características pero se va a parecer muy robotizado es un poco la desventaja se va a notar que va a ser automatizado si bien se va a hacer con todo lo que necesitas pero bueno no va a haber un salto de creatividad que si te ofrecería un dibujante correcto porque él le va a dar con respecto a su experiencia esto no se puede interpretar en campo pues el color no va el tamaño no va la ubicación no va la forma no va quizá necesita más detalles más más esto etcétera también se puede hacer para lo que son en este caso vigas pero vamos a saltarnos un poco aquí le vamos a ingresar la información numérica porque solamente se requiere información numérica aquí el programa me va a solicitar información ahí está me lo estás solicitando información le voy a pasar toda la información y me va a dibujar las vigas los tramos de la viga sin ningún error y con toda la información que le he pasado también va a funcionar para las columnas y este es el código que les mostré bueno aquí falta terminar pero van a ver de que si se va a dibujar una columna de 60 por 40 aquí la base mide 40 y van a ver que mide efectivamente 40 los estribos van a estar separados a 4 centímetros y efectivamente van a estar 4 centímetros como lo van a ver en este gráfico de aquí 4 centímetros ¿sí? y así ¿sí? eso eso se va a dibujar y bueno eh bueno para el análisis estructural también vamos a poder realizar memórias de cálculo aquí hay una librería que hace el análisis estructural y vamos a poder exportarlo a Word porque en el curso vamos a aprender cómo cómo generar reportes en Word ¿se puede programar y dibujar losas postensadas? sí, sí se puede no lo he hecho pero de seguro sí se puede no tengo experiencias postensadas la verdad pero de seguro sí se podría ¿sí? pero como pueden ver aquí aquí tengo imágenes en Python y se genera un reporte en Word y déjenme decirles de que esta implementación de que se genere un reporte en Word no está por defecto yo he tenido que crear esa función de que se genere un reporte en Word al igual que en ETABS han visto que ETABS extrae la tabla con Python y te genera un reporte pero ETABS no te permite generar un reporte yo lo he tenido que implementar al igual que aquí ¿sí? así que ustedes van a poder implementar la generación de un reporte básicamente a cualquier tarea que ustedes quieran realizar aquí le vamos a cambiar algunos parámetros de la condición del modelo ejecutamos y el modelo se va a actualizar se va a actualizar la asignación de carga las reacciones en la base diagrama de un factor fuerza cortante carga axial y desplazamiento y el reporte también se va a crear actualizado así por así así que les dejo ese pensamiento de qué programa les podría ofrecer actualizar tan rápido el resultado y generar un reporte actualizado de cada uno de esos resultados y estas gráficas están en alta calidad ustedes conocerán F-Tools SAP 2000 ETAPS robot pero ninguno te ofrece cambiar unos valores que la geometría se cambie que haga el cálculo tan rápido y que se genere un reporte y que puedas generar las variaciones que tú desees y todo ese flujo se actualice rápido no, no, no no, no no conozco yo la verdad y eso y aquí hay un ejemplo en la librería la vamos a ver en el curso se generan los elementos se asignan las cargas en las vigas y en las columnas se calculan las reacciones en la base el diagrama metoflector fuerza cortante que agrega el desplazamiento para cualquier tipo de estructuras aquí están algunos ejemplos de las estructuras con diversos tipos de apoyo empotrado un apoyo con restricción a la rotación un apoyo con fijo un apoyo móvil y incluso qué ventaja podría tener pues podemos llevarlo a una aplicación web o sea yo quiero generar mi calculadora de viga y mi calculadora de vigas y me dirían entonces si quiero generar una página web que me calcule diagrama un aumento flector fuerza cortante deformada asignación de cargas y todo ello tendría que hacer un programa en python yo mismo que me cree mi matriz de rigidez mi matriz de masas que lo ensamble que lo calcule la matriz de desplazamiento y luego preocuparme cómo represento de manera gráfica esos resultados tendría que hacer todo eso qué complicado se escucha no porque ya existe una librería que hace todo ese proceso ya lo hemos visto a continuación para esto solo me he tenido que preocupar por modelarlo por dibujar de dónde a dónde va a ir este elemento cuál va a ser la carga que le asigno y cuál va a ser la restricción nada más eso es lo único que tengo que preocuparme así que si yo quiero generar una página web o alguna aplicación de escritorio no necesito preocuparme por esa parte matemática porque ya existe una librería que lo hace y lo hace bien solamente tengo que preocuparme por generar la interfaz de ingreso de datos que es lo que se hizo en este programa y como pueden ver podemos dibujar todo lo que podemos dibujar en Python pero en esta calculadora en el cual solo tenemos que ingresar información y me voy a mostrar los resultados bueno ¿qué otra ventaja tendría? pues crear una página web tiene múltiples ventajas eso te hace que todos puedan tener acceso a la última versión del programa y lo puedes acceder desde tu computadora desde tu laptop desde tu celular desde tu tablet o lo que sea con tal de que tengas acceso a internet ¿correcto? y no ves la parte de código porque quizá a muchos les asusta un poco ver una interfaz que tengas que instalarte un programa como este para tener este código para ejecutar este programa pues necesitas descargarte Visual Studio Code necesitas descargarte Python necesitas ver este código que algunos asustarán etcétera en cambio con la página web pues no necesitas descargar nada accedes a la página web y listo no necesitas descargar Python no necesitas ver código solo necesitas ver interfaces ¿listo? esas son las ventajas si bien la desventaja sería tengo que tener acceso a internet pues ahí el problema creo que sería el usuario quien en este siglo 21 en estos años no tiene acceso a internet pues internet es disponible mundialmente o sea ya ahí si sería un problema ¿sí? pero esa es la única condición tienes que tener acceso a internet para acceder a una página web pero lo puedes hacer multiplataformas en cualquier lado y no tienes que ver código ya para terminar no faltan unos cuantos ejemplos más pero sharecomputer será mono ¿no? ya aquí yo he generado también con la librería que les he mostrado ahora una interfaz de voz ya no una página web sino que este código va a recibir instrucciones a través de mi voz aquí les muestro me avisa si es que se escucha computadora dibuja una viga de tres tramos la longitud y se escucha a ver por favor alguien esté atento me escribe sí o no porque supuestamente sí se debería escuchar sí ya genial ¿sí? ¿qué es lo que va a ser? pues yo anteriormente en este ejemplo de aquí aquí como pueden ver el dato que le tengo que dar para que se genere todo ese modelo es la cantidad de niveles la cantidad de paños la longitud y se genera el modelo sí esos son los datos pero tengo que ingresarlo de manera manual pero ahora yo lo que voy a hacer es a través de la voz listo computadora dibuja una viga de tres tramos la longitud del tramo 1 es de 2.5 metros la longitud del tramo 2 es de 3 metros la longitud del tramo 3 es de 2.7 metros y la carga distribuida en cada tramo es de 400 muéstrame las reacciones en los apoyos ya aquí estaba escuchando que pueden ver escuchando fin de la grabación y lo que la instrucción reconocida es todo lo que le hablé y me hace un resumen aquí matemático ya el número de tramos que me has dicho es 3 la longitud del tramo 1 la longitud del tramo 2 la longitud del tramo 3 es tanto y la carga distribuida es tanto y los apoyos son fijos listo ya lo creo voy a seguir escuchando qué más me pides y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está genera el reporte y me va a generar el reporte en pdf ahí está y nosotros vamos a aprender a hacer este reporte y es básicamente el mismo ejercicio solamente se han pegado imágenes y ha añadido texto no hay nada más que eso computadora dibuja en etaps una viga de 3 tramos la longitud del tramo 1 es de 2.5 metros la longitud del tramo 2 es de 3.7 metros y la longitud del tramo 3 es de 2.5 metros y ahí me lo va a dibujar en etaps la viga con Dynma lo único que he hecho es bueno crear un algoritmo que esté listo para recibir cantidad de tramos y longitudes y y que se dibuja en etaps sí o sea lo clásico lo que le he implementado es que ese ingreso de datos ya no sea de manera manual sino que sea a través de la voz es lo único que he hecho y pues bueno dirán ala que interesante que complicado debe ser no pues pensarán que ah tú has creado tu inteligencia artificial que detecte la voz y que no sé qué cosa y y eso no básicamente no lo que se ha hecho es usar una librería de Google de Google la cual ya tiene ya tiene una función que reconozca la voz así que yo solamente utilizo una función de Google que ellos han creado con inteligencia artificial que esté listo para reconocer la voz y identificar los parámetros que yo le indique así que cuando yo le diga creo una viga de cuatro tramos la inteligencia artificial detecta mi voz la lleva a un contexto y extrae la información cuatro tramos computadora eso es lo que ha hecho yo solamente utilizo una función y ya está no se vayan a asustar no vayan a pensar ah la que qué complicado debe ser no solamente se utilizó una función que ya existe para detectar parámetros y listo nada complicado nada de otro mundo ¿sí? eso ¿será ejemplos completos de estructura de hormigón con techo con su techo de estructura metálica a su ah no no se va a hacer eso les recomiendo leer el brochure no ese es un curso básicamente o es no no se va a hacer eso se van a ver ejemplos ejemplos aplicativos todos los ejemplos para que tengan diversos conceptos se van a hacer ejemplos completos pero obviamente sin profundizar ustedes no sé qué pensarán pensarán que extraer la información para el diseño estructural y les voy a enseñar la teoría de diseño de flexión de viga les voy a enseñar cómo hacer un diseño de flexión cómo hallar el peralte efectivo la cuantía mínima la cuantía máxima la cuantía balanceada cómo hacer el diseño del acero superior cómo hallar la longitud de los bastones luego cuál es la teoría de diseño de corte cuáles son las fórmulas de diseño de corte qué dice la C3178 acerca del diseño de corte cómo hallar la separación de los estribos cuáles son las tres fórmulas que debemos comparar y todo eso pensarán no sé si piensen eso no creo pero sé que por ahí hay alguno que piense eso pero no no se va a hacer eso solamente les voy a enseñar cómo extraer la información les voy a mostrar un archivo en Excel que haga eso y vamos a ver cómo llevar la información a la hoja Excel y listo vamos a ver cómo extraer la información de masas monales participativas y generar un reporte en Word también vamos a hacer para el caso de derivas de las derivas y ahí sí creo que no voy a profundizar mucho qué dice la norma boliviana del análisis sísmico cómo se debe hacer un análisis sísmico cómo hacer las derivas cuál es la tabla de derivas que debe ingresar cómo crear una combinación de carga de caso de deriva cómo generar el espectro de derivas en ETABS no creo que piensen que hagamos eso solamente vamos a tener un modelo o ustedes ya lo deben tener algún modelo en específico yo les voy a mostrar un modelo y les vamos a dar la información o sea no va a ser un curso de ETABS ni un curso de análisis sísmico va a ser un curso en el cual te voy a enseñar cómo automatizar ese proceso o ese problema que puedes tener ¿sí? eso eso muchachos no es un curso teórico ni tan ni tan ni tan en específico como me dirían estructura de hormigón armado con su techo de estructura metálica podría ser un curso una modelo de estructura de hormigón pero así específico con estructura metálica pues no tanto la verdad ¿sí? pero eso no vayan a pensar que aquí voy a aprender a hacer un diseño de viga ni aquí voy a aprender a hacer un diseño de análisis sísmico no, aquí vamos a aplicar Python a tus conocimientos que ya tengan a tu problema o un reto en específico que vayas a ver en la vida profesional o en la vida académica ¿listo? OpenSeas también tenemos para resolver este ejercicio de una edificación de tres niveles un pórtico plano de tres niveles para hallar sus modos de liberación si bien este no va a ser el ejercicio que veamos el taller dentro de dos semanas este va a ser el ejercicio que vamos a ver en tres semanas debido a que este lo veo un poco más simple ¿sí? y vamos a saltar un poquito la complejidad para que se ganen con extra información así que vamos a modelar una edificación algo irregular con estas esquinas que no sea algo cuadrado un modelo sino con este tipo de esquinas y vamos a hacer su análisis modal ¿correcto? esto lo vamos a hacer con OpenSeas sin la necesidad de algún software comercial sin la necesidad que descarguen un programa o tengan una licencia o un programa de dos gigas y que necesitan craquearlo o tener una interfaz ni nada de eso ¿sí? van a tener que descargar Python y listo inclusive podemos ver que lo podemos hacer sin la necesidad de descargar Python lo podemos hacer desde el internet con Google Collab que ya tiene un entorno de Google un entorno de Python así que podemos inclusive hacerlo sin descargar nada de nada y creo que lo podríamos hacer así listo con OpenSeas también podemos automatizar un pórtico plano vamos a poder generar un pórtico de n tramos y n niveles y hacer su análisis modal aquí podemos ver para diferentes condiciones de tramos sí tantos tramos tantos tramos y tantos tramos podemos hacer un análisis estructural de una armadura para asignarle cargas y fuerzas internas y desplazamiento sí y hacer un análisis paramétrico de ello podemos hacer un análisis modal también como pueden verlo aquí vamos a saltearnos un poco eso y vamos a ver el análisis de procesamiento de señales déjenme verla ahora ya tenemos que acabar un poquito estamos contra el tiempo bueno podemos utilizar Python para el tratamiento de señales esto creo que se ve más en maestría cuando ocurre un sismo pues existen las estaciones acelerográficas las cuales miden la aceleración del suelo durante este evento sísmico y eso se llaman los registros sísmicos que pueden ser en la dirección este oeste norte sur y up down o arriba abajo esos son las tres los tres sentidos en los que se registra en el sismo y de seguro les parece muy familiar estos registros si bien estos registros pues lo han visto mucho pues estos registros antes de ser publicados al público en general sufren unos procesamientos de señales si bueno en mi país a ver ejecuto bueno tengo que cerrarlo un poco si voy a volverlo a abrir listo ahí ya debería reposar ya en mi país pues existen muchas redes acelerográficas está el Redasis está del Sismit y está otras redes acelerográficas de empresas privadas de ahí pueden encontrar lo que son las lecturas sísmicas de las estaciones acelerográficas que pueden ser nacionales o privadas o públicas o privadas bueno leemos los registros aquí están los tres registros en las tres direcciones como pueden ver son 21.806 puntos para cada columna 21.800 puntos de tiempo 21.800 puntos para la aceleración este o este norte o sur y up down o vertical son muchas cantidades de puntos no sé si ustedes han trabajado con tanta información en Python en Excel pero cuando yo lo hago en Excel pues se traba un poco dos o tres segundos demoran en general la gráfica quizá no les ha pasado eso pero créanme que sí y esto inclusive son son pocas cantidades de puntos a veces hay más cantidades de puntos así que para eso es recomendable usarlo con Python porque con Python y Pandas está optimizado para trabajar con datos masivos listo tenemos nuestro registro sísmico vamos a agarrar una dirección y vamos a aplicarle el método de integración ¿qué es el método de integración? pues habrán recordado en la universidad ven que les pasa una función de desplazamiento y ustedes lo derivan y hallan la velocidad ustedes derivan la ecuación de velocidad y hallan la ecuación de aceleración en este caso nosotros tenemos la ecuación o la función de aceleración así que para hallar la velocidad debemos hacer el paso inverso de la derivación debemos integrar la función de aceleración para encontrar la velocidad debemos integrar la función de velocidad para hallar la función de desplazamiento y eso es el método de integración podemos ver que esta es la respuesta o el dato que tenemos de la aceleración lo integramos y encontramos la velocidad y integramos y encontramos el desplazamiento pero la velocidad tiene una cierta tendencia está medio raro la velocidad el desplazamiento también tiene esta cierta tendencia las cuales deben ser corregidas y las cuales se generan por múltiples tipos de errores puede ser errores en el aparato debido a que tiene un porcentaje de error de fábrica puede ser producto del método matemático en sí puede ser producto de error de agentes externos como el ruido ambiental quizá cuando se estaba produciendo el movimiento había alguna bulla mucho ruido que hacía vibrar el aire y esto hace vibrar el aparato que mide debido a la sensibilidad que tiene puede haber habido una construcción que hace vibrar el suelo y añade más movimiento sísmico a la captura del registro etcétera pueden haber múltiples factores que ensucien y perjudiquen la señal así que por esto factores necesitan ser corregidos como pueden ver esta tendencia no es no es lógica por muchos motivos eso quiere decir que como pueden ver la aceleración del suelo ya terminó en el segundo en el segundo 22 si es que falta dividir entre 10 en el segundo 22 ya acabó el registro sísmico pero la velocidad del suelo me indica que está a 1.25 centímetros por segundo eso no es posible o sea ya acabó el sismo después de 22 segundos pero mi suelo sigue moviéndose dice o el desplazamiento del suelo sigue aumentando sigue aumentando cuando ya el registro cuando la aceleración sísmica terminó o sea no es dable así que necesita ser corregido esa tendencia que está habiendo así que vamos a hacer algunos cálculos primero debemos calcular el espectro de Fourier el espectro de Fourier me va a permitir definir un rango de frecuencias en el cual el sismo debería estar de manera típica el sismo y el ruido ambiental el caminar de las personas algunas maquinarias que hacen vibrar el suelo tienen cierto rango de frecuencias y el sismo también está entre un rango de frecuencias el cual nos va a permitir discriminar algunas señales que no se encuentran dentro de este rango que nosotros propongamos ¿correcto? para eso nos va a ayudar el espectro de Fourier vamos a hacer el tratamiento por corrección de línea base lo que vamos a hacer es corregir esta tendencia de aquí a una tendencia más lineal ¿correcto? y eso es lo que debería hacerse también para el desplazamiento como pueden ver tiene esta tendencia un poco cúbica un poco cuadrática y existen correcciones por línea base el método lineal método cuadrático método polinómico y en este caso vamos a corregirlo y vamos a tener nuestra señal y vamos a hacer un filtro de corrección por pasabanda que es un filtro de frecuencia vamos a filtrar nuestro sismo desde un rango inferior a un rango superior de frecuencia para quedarnos con ese rango típico de sismo y listo ya tendríamos nuestra señal corregida que es ya más coherente la aceleración la velocidad y el desplazamiento y creo que eso se nota que sí podría ser una señal corregida después de ello pues ya podíamos trabajar con lo que es nuestro aspecto de pseudoaceleración de pseudovelocidades y pseudo desplazamiento para cualquier grado de amortiguamiento el más clásico es el 5% con el cual que trabajamos y representar de diversas maneras nuestra respuesta teniendo nuestra señal corregida pues podemos utilizar podemos hacer un análisis dinámico en este caso la respuesta en el tiempo ante una fuerza externa una excitación sísmica en este caso para un pórtico de estas condiciones un sistema de múltiples grados de libertad sometido un registro sísmico vamos a resolver este problema con el método de Neumar para encontrar la respuesta dinámica en el tiempo de un sistema de múltiples grados de libertad en la cual se ha comparado con un ensayo de laboratorio aquí pueden ver la estructura y cómo vibra y todo ello con los datos de rigidez y masa de cada uno de estos modelos y para ello se puede utilizar Python todo este cálculo es hecho con Python listo y pueden obtener estos resultados como se pueden ver aquí y en el curso pues vamos a ver cómo hacer esta animación porque es muy importante saber animaciones también es la manera como representamos nuestros resultados vamos a aprender cómo hacer estas animaciones y bueno pueden hacer también de manera más interactiva pueden hacer zoom a las imágenes que generamos y los resultados que se obtengan correcto eso se puede hacer también para el ensayo cíclico podemos generar los resultados podemos generar una imagen de un ensayo cíclico de laboratorio con su curva de envolvente como que vendrías en la curva de capacidad con la imagen del muro a ensayarse y todos los detalles que ustedes requieran eso también se puede hacer con Python y pueden representar la evolución bueno este es un video no más este resultado es el que ustedes pueden generar con Python la animación pues es un video que es hecho no más si pues también no están limitados a generar una imagen también pueden generar algo interactivo hacerle zoom acercar su cursor y ver cada valor de cada punto etcétera si pueden hacer una animación también de la evolución o claro de la evolución del ensayo este esta evolución esta animación lo vamos a hacer también en el curso así que por si les interesa aquí está en alta definición es un gif puede ser un video también sé que si ustedes buscan gifs en internet pues va a ser algo chiquito y baja calidad pero con Python también pueden generar estos tipos de gifs en muy buena alta calidad y pueden generar este tipo de respuestas si este tipo de resultados aquí está que seguro lo habrán visto en algún ensayo de laboratorio de otros países y listo vamos a saltarnos el geodato pueden realizar mapas interactivos como pueden ver aquí esta es la zonificación para encontrar las zonas sísmicas del Perú pueden activar o desactivar algunas zonas pues esto no está disponible de por parte del gobierno no solo es una imagen en la norma pero yo lo he llevado a un mapa interactivo correcto esto se va a implementar luego en una página web para que todos tengan acceso y bueno para terminar pues mi portafolio de proyectos que es una manera en la que ustedes pueden presentar sus proyectos sus resultados en mi Linkedin van a encontrar aquí un link que dice mi portafolio de proyectos estructurales le dan clic se abre una página web y van a encontrar todos los proyectos que he realizado pues bueno esta no es la última versión que existe de mi portafolio déjenme ver se van a oye donde está el link sí y ahí van a poder encontrar múltiples proyectos van a ver ahí déjenme abrir un poquito sí uy se está rayando creo ya aquí están le dan clic en mi portafolio de proyectos y se abre y aquí están múltiples imágenes aquí hay algunas interfaces gráficas que ha aumentado cómo extraer la información del modelo geométrico cómo generar la información de las reacciones en la base cómo representar esfuerzos en un elemento de platea de cimentación para diversos programas como ETAPSA 2006 las imágenes interactivas animaciones de una respuesta dinámica de un sistema amortiguado bueno esto ya lo hemos visto funciones de fragilidad las curvas de funciones de fragilidad sí de un análisis dinámico incremental algunos registros algunos escalamientos la respuesta de un sistema con el desplazamiento de cada nivel algunas esta animación que acabamos de ver algún registro sísmico con Python también para cada estación dónde está el epicentro y dónde están las estaciones que están leyendo los datos análisis con OpenSys momento de curvatura algunas imágenes que ya hemos visto los diagramas de interacción aquí le dan clic a ustedes aquí clic derecho abrir en una nueva pestaña y se va a abrir dónde está el código en Colab que ustedes pueden correr ¿correcto? aquí algunas a ver clic derecho clic derecho se van a abrir algunos documentos en PDF de las memorias de cálculo que yo utilizo aquí están algunas memorias de cálculo muy buena alta calidad para que le puedan dar una revisada y aquí está inclusive el código Python para que ustedes lo puedan correr y lo pueden correr aquí inclusive sin necesidad de tener descargado Python aquí hay el análisis estructural de esta armadura le dan clic aquí y van a poder encontrar el código completo aquí hay una armadura en 3D también lo pueden observar aquí está el código aquí está el código que te permite generar ese análisis estructural de esta armadura desplazamientos fuerzas axiales en la barra las reacciones etcétera aquí hay algunos ejemplos más del API del análisis dinámico algunos planos y algunos apuntes como pueden ver le dan clic aquí o le dan clic al post de LinkedIn y aquí van a encontrar algunos apuntes que yo he elaborado aquí está Luis Enrique Maldonado para el curso de concreto armado y van a encontrar gráficos y apuntes muy interesantes y las publicaciones que he hecho sobre los apuntes que tengo ahí lo pueden revisar todo ahí pueden utilizar esta página web para que ustedes publiquen sus propios artículos así que yo les invito a que realicen algo parecido para que bueno algún proyecto de Puente que hayan participado algún proyecto de investigación que hayan ganado algún trabajo que hayan hecho en la universidad de investigación algún concurso su graduación su CV etcétera y bueno a ver está en múltiples plataformas lo pueden ver desde celular también eso y a ver bueno no se olviden que siempre invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios si están bueno gracias por participar de este taller por invertir parte de su tiempo para conocer todos los desarrollos en Python que pueden realizar y por si les interesa pues Infinity Tech está realizando un curso de explicación Python aplicado en ingeniería estructural si tienen mayor información creo que el administrador de esta presentación les va a brindar la información o pueden inscribir en sus redes sociales en su whatsapp para mayor información les sugiero que lean un poco el brochure para que vean los temas que vamos a realizar y en el curso pues van a poder realizarme temas de que quizá no hemos visto y yo los puedo estar guiando eso sería todo por la presentación del día de hoy muchas gracias creo que la presentación o el video está siendo transmitido por Facebook así que pueden ver la repetición de este retransmitido por Facebook eso sería todo por mi presentación muchas gracias a todos y conmigo sería hasta el próximo sábado en el cual vamos a tener otro taller gratuito y el próximo del próximo sábado también que vamos a tener otro taller gratuito que ya se les estarán anunciando sigan las páginas de Infinity Tech que ahí van a estar publicando y anunciando todo ello muchas gracias por su participación perdón por pasarme un poco de la hora y muy buenas noches gracias gracias